Gustavo Gorriti llamó a Pablo Sánchez y le exigió parar una diligencia. ¿Aló? Sí, chico. Sí. Doctor, ¿cómo está usted? Nunca hemos negado la existencia de esa comunicación. O sea, siempre hemos señalado que esa comunicación existió. Además, conoceremos más del pasado de Marita Barreto y el sobre lacrado que, extrañamente, se le perdió del caso Orellana. Las muestras que se han perdido, que se han sustraído, corresponden precisamente a la gerencia general y al privado de Orellana Rengifo. Esas muestras fueron recogidas a la gerencia general y al privado de Rodolfo Orellana Rengifo. Qué casualidad y qué extraño, ¿no? Y también, más que un abogado, más que un amigo, la relación de Carlos Carocoria y Fidel Sánchez Alayo. 80 mil dólares por un compliance a Sumagol. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Hemos decidido regresar a los archivos porque tenemos que entender bien lo que está pasando en el Ministerio Público. Y les vamos a contar con detenimiento y con detalle. Todos ya sabemos, todos nos hemos enterado que Fuerza Popular ha denunciado a Gustavo Gorriti, a Pablo Sánchez, a Rafael Vela, a José Domingo Pérez, ¿no es cierto? Y le pide a la Junta Nacional de Justicia una medida cautelar de suspensión preventiva inmediata. Eso es lo que ha hecho el Partido de Fuerza Popular y habla de faltas disciplinarias graves, ¿no es cierto? Mencionan también a Gustavo Andrés Gorriti y Ellen Bogen, el periodista fundador de IDL. Y por supuesto que mencionan, entre otras cosas, que ellos, estos señores a los que Fuerza Popular nombra como una organización criminal, han garantizado un poder político de facto, valiéndose el abuso de las funciones y atribuciones del Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación, en coordinación con los fiscales especiales del equipo Lavallato, interviniendo, ellos hablan de ellos mismos, ilegalmente en la actividad política del país, como fue el caso Cocteles, en donde inicialmente se habría gestado la creación del caso con la ilegal intervención de Gustavo Gorriti, quien habría coordinado acciones exclusivas del Ministerio Público con el fiscal provincial José Domingo Pérez. Ya, este es una de... son varios puntos que señalan los miembros de Fuerza Popular y todo lo vamos a detallar. Pero nos vamos a detener un segundo en Gustavo Gorriti. Y por supuesto que les voy a contar todo tras la pausa, pero hoy día el doctor Rivera ha recontramea confirmado lo que nosotros hemos denunciado aquí el año pasado. Porque de eso nadie quería hablar, nadie había encontrado el video, todos soplaban, ¿no es cierto? De hecho, Gustavo llegó con la prensa, Gustavo Gorriti llegó con la prensa a la diligencia que estaba intentando hacer el fiscal Rurush, después de que se enteró de los audios de los cuellos blancos y hubo un sinfín de detalles que nadie quiso investigar. Después de la pausa les voy a contar más cosas que estamos encontrando y además la confirmación de Carlos Rivera hoy en Exitosa de que en efecto Gorriti llamó a Pablo Sánchez. Vamos a ir a la pausa, regresamos de inmediato. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe Willax nuevamente nominado a los premios luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Programa de Entretenimiento por posible. Para Mejor Programa Deportivo. Willax Deportes. Como Mejor Conductor. Rodrigo González. Y en Mejor Programa Periodístico. Elige y reafirma al ganador del año pasado. Contracorriente. Envía tu voto y listo. Willax, marcando la diferencia. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez. Juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las cinco y diez. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las once de la mañana. Doctor Borda. A las doce en punto. Willax Noticias, edición mediodía. A las seis y cincuenta. Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters, de lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Este jueves, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las once y treinta de la mañana. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. Willax nuevamente nominado a los premios luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Programa de Entretenimiento por Posible. Para Mejor Programa Deportivo. Willax Deportes. Como Mejor Conductor. Rodrigo González. Y en Mejor Programa Periodístico. Elige y reafirma al ganador del año pasado. Contracorriente. Envía tu voto y listo. Willax. Marcando la diferencia. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta. Bueno, a ver, vamos a comenzar a explicar bien lo que estamos revisando y lo que estamos encontrando. ¿No es cierto? El tema de los audios de los Cuellos Blancos sacudió y empapeló y puso en serios aprietos a muchos jueces, a mucha gente relacionada al Poder Judicial y a muchos fiscales. De hecho, uno de los fiscales que vio rodar su cabeza fue Chávarri. Por supuesto, ustedes saben que el juez Sinostroza está prófugo y está viviendo la vida loca en Bélgica. Hubo casos serios, fuertes y por supuesto muy polémicos. Los primeros audios fueron dados a conocer por Gustavo Gorriti, por IDL, reporteros. Según ha narrado Chávarri, fue el propio Pablo Sánchez quien le dio los audios a Gorriti. ¿Correcto? Y luego empezó una sangría de audios, ¿no es cierto? Dosificados y dados a discreción. Muy bien, ese es el headline, el titular, lo que ustedes tienen que entender. Bien, ¿cómo fue el tema de los Cuellos Blancos? Cuando el Ministerio Público tomó nota de esta noticia criminal, así llaman ellos a las denuncias que hacemos los periodistas, el fiscal Rourouche fue a IDL y trató de recibir la información, ¿no es cierto? De que le dispusieran voluntariamente los audios que tenían para, por supuesto, abrir investigación. Esa diligencia fue calificada como una violación a los derechos de la libertad, de prensa, como una intromisión y un largo etcétera. El propio Rourouche trató de explicar que él no estaba haciendo ninguna violación, ni mucho menos. El propio Carlos Rivera trató de calmar a Gorriti para que entendiera de que lo que Rourouche estaba pidiendo era una exposición voluntaria de la documentación. Entonces, yo recuerdo esos días en los que, claro, Gorriti fue con mucha gente de prensa, hizo una conferencia, en fin, se armó todo un enredo. Y, por supuesto, en varios momentos los periodistas pensamos que qué rayos le pasaba al Ministerio Público, ¿no? O sea, por qué se entrometía en la profesión de los periodistas. Pero analizando bien los hechos encontramos este video. Y en este video el fiscal Rourouche recibe una llamada de Pablo Sánchez en el que le dice que tiene que suspender la diligencia. ¿Correcto? ¿Por qué? Es la pregunta porque Gustavo Gorriti se la pidió. El propio Gustavo Gorriti se lo dice al fiscal Rourouche en una, pues, este, demostración de poder y un ego desbordado. Le dice, ¿no? Por supuesto que incluso él había llamado a Pablo Sánchez. Entonces, en primer lugar, yo quiero que recordemos ese video que este programa lo puso a disposición de la audiencia. Un video que, imagino, fue, pues, puesto debajo de la alfombra, ¿no? Y que no fue analizado en su momento porque ustedes saben que Gorriti era un tótem, ¿no? Es un tótem para varios periodistas que no se atreven ni por asomo a dudar o a decir qué es lo que pasó. Cómo un periodista va a poder impedir o va a poder influenciar en un fiscal de la nación para que se suspenda una diligencia fiscal. Primero recordemos este video. ¿Aló? ¿Se ha dicho el minuto de los 15? ¿No? ¿No se ha dicho el minuto de los 15? Sí. ¿No se ha dicho el minuto de los 15? ¿No se ha dicho el minuto de los 15? Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Efectivamente, doctor, este, por disposición de la fiscalía provincial, estábamos llevando a cabo una diligencia de, este, exhibición de documentos y se posee la ocasión de hacer el caso. Sin perjuicio, ahí, hoy, este, de un momento, regresaron, una, la, la prensa, entonces, en el trato, estamos suspendiendo por la diligencia, doctor. Nosotros no estamos llevando a cabo ya nada. Claro, doctor. Pero, aún así, este, incumplimiento de la establección, no estamos suspendiendo la diligencia, doctor. Bueno, entonces, entra Rurush, ¿no es cierto? En ese momento estaba el doctor Carlos Rivera, creo que también estaba Glatzer Tuesta. Está sentado, ¿no, Glatzer? Y, entonces, claro, se ve cómo Rurush recibe la llamada de Pablo Sánchez y, en efecto, suspende la diligencia, ¿no? Pablo Sánchez era amigo, según Villanueva, pinky friend de Gustavo Gorriti. Según Jaime Villanueva, fue el propio Gustavo Gorriti, que, de acuerdo a sus conocimientos y a la información que él tenía de Brasil, el que, más o menos, le pintó la cancha o le habría sugerido todo en condicional, porque nada está corroborado, pero eso es lo que cuenta Jaime Villanueva, de cómo se tenía que conformar un equipo especial para que investigara bien todo lo de Lavallato, o Lavajato, como ustedes quieran decir. El punto grave es que, tantos años después, no tendremos a ningún pez gordo preso con sentencia por Lavallato. Y la procuradora Silvana Carrión puede hacer el roadshow mediático que quiera, en serio, pero para mí es una ineficiente absoluta. Aunque algunos quieran hoy día decirle, Dios mío, qué impecable es la procuradora Carrión, la procuradora Carrión no ha empujado ni ha puesto el grito en el cielo cuando el mismo abogado Silva ayer nos ha contado de que no existe colaboración eficaz judicializada de Leo Piñeiro sobre Susana Villarán. Así que, procuradora Silvana Carrión, me encanta su roadshow mediático, como está dando entrevistas a todo el mundo que no le repregunta. Ojalá y nos diera una entrevista, pero sabemos que estamos vetados. Por usted, por Rafael Vela y por todo, y por supuesto, por José Domingo Pérez. Entonces, ¿por qué a mí me preocupa tanto esto? De verdad, sinceramente, porque a estas alturas del partido, si ustedes me piden mi opinión, yo no creo en nadie del Ministerio Público que esté arriba, y hoy día lo voy a demostrar. Y además, el señor Gustavo Borritti, que en un primer momento nos contó a todos la náusea de la vallato, la náusea, porque es un vómito negro, nos contó a todos la náusea de los cuellos blancos, ha demostrado con el tiempo que con mis amigos no me meto y con mis enemigos los guillotino. Y así no es, pues. Un periodista tiene que o guillotina a todos, porque en verdad es un justiciero y porque de verdad se debe a su público y a la audiencia, o mejor que salga y diga, yo solo me voy a meter con los que me conviene. Y con mis amigos mejor me voy a quedar callado. Por eso, yo les he dicho que yo antes respetaba al señor Borritti, pero que después me empezó a, no sé, a hacer mucho ruido el hecho de que fuera casi el pinky friend, el pinky cerebro, el publicista de Odebrecht y de Rafael Vela. O sea, el día que Gustavo Borritti le dijo a René Gastelumendi, y René Gastelumendi ni siquiera lo contradijo, cuando él dijo de que Odebrecht era una empresa que se estaba reformando y que iba a cantar todo y los codinomes y bla, 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 yo dije, no, 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 aquí esto es demasiado. Y René Gastelumendi hoy se está lavando la cara en Twitter y está tuiteando y diciendo, sí, que Susana Villarán es una corrupta y todo, pero cuando lo entrevistó a este sujeto, ni siquiera le repreguntó cómo era posible que él pensara eso, por ejemplo, con un acuerdo lesivo. Porque el acuerdo con Odebrecht ha sido lesivo, ha sido una traición contra todos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando descubrimos este video, por supuesto, que dijimos hay que presentarlo. Y a mí me advirtieron, se los juro por Dios, milagros, milagros, no te metas con Gorriti. Gorriti te va a dar el vuelto, te va a matar. Gorriti me ha dedicado uno de los artículos más infames y además más insultadores, y si existiría esa palabra no lo sé, pero uno de los, no, o sea, él cree que esto, pues, este canal es, como él dice, ¿no? Es, no voy a repetir lo que él dice porque me parece hasta, en fin, que quiera creer lo que él quiera, pero a mí, hasta en francés y de manera muy huachafa, me ha insultado. No me importa, porque lo que yo estoy tratando de descubrir es la verdad. Y hoy su abogado, su abogado, ha demostrado que yo no soy difamadora. Así que, Rosita Palacios, Gustavito Gorriti, escuchen lo que dice Carlos Rivera. Usted nos confirma entonces que la llamada de Gorriti al fiscal de la Nación de ese entonces, José Pablo Sánchez, si se dio, el pedido para que suspenda una diligencia fiscal, si se dio. Pedro, nunca hemos, nunca hemos negado la existencia de esa comunicación. O sea, siempre hemos señalado que esa comunicación existió. Me parece que inclusive hay un registro fílmico de la comunicación y por lo tanto eso nunca, nunca se ha pretendido siquiera negar. Ahí caemos en unas circunstancias que usted nos ha graficado hace unos instantes. Eso que me poste también un contexto de presión de periodista a una investigación fiscal. ¿Qué periodista podría dirigir una investigación fiscal? La verdad que, al menos que te llames Gorriti, capaz puedes llamar al fiscal de la Nación para que pare una diligencia. Porque si hay una acción fiscal que es irregular, existe, usted sabe como abogado, los procedimientos correspondientes para denunciar esa irregularidad. Pero llamarle al fiscal de la Nación a decir, corta la diligencia, para la diligencia, y que el fiscal, cual perrito faldero, obedece y llama a su fiscal y lo emplaza y le dice, o atenta a las consecuencias, ¿eso no es tener poder sobre la fiscalía? Mira, tengo conocimiento que el doctor Pablo Sánchez ha anilado los términos de esa comunicación. Quien conozca a Pablo Sánchez sabe perfectamente que no es de utilizar... Pero usted nos acaba de decir que... Pero doctor Rivera, indistintamente... Sí, ya. Indistintamente de los términos usados por Pablo Sánchez, de atenta a las consecuencias o no sé, qué le pudo haber... Indistintamente la llamada se dio y el acatamiento a la orden de Gorriti se dio. O sea, Gorriti le pidió y Pablo Sánchez obedeció y cortó la diligencia. Muy bien, el reportero de Exitosa. Le agradezco. Eso es ser periodista. Por favor, me tienen que recordar el nombre de este joven periodista. A quien no lo conozco, pero desde esta humilde tribuna lo felicito, porque eso es lo que hace un periodista. A ver, Carlos Rivera, el doctor Carlos Rivera, a quien yo también respeto, no nos puede tomar el pelo. Y también lo invito al doctor Carlos Rivera, y felizmente, en honor a su conciencia, está diciendo, nosotros no podemos negar que existió la llamada. No lo pueden negar, porque Rurush está en el video suspendiendo la diligencia porque Pablo lo llama. ¿Y por qué Pablo lo llama? Porque Gorriti lo llama. ¿Y cómo es posible, en serio, que un periodista pueda suspender una diligencia? O sea, eso es imposible, salvo que te llames Gustavo Gorriti. Pero también me dirán, ¿pero cómo lo entendemos? Bueno, lo entendemos ahora por toda la narración de Jaime Villanueva. Entonces, ¿le creemos a Jaime Villanueva cuando guillotina a Patricia Benavides, pero no le creemos nada cuando guillotina a Pablo Sánchez, a Pedro, perdón, a Rafael Vela, a José Domingo Pérez y a Gustavo Gorriti? Ahí no le creemos. Por favor, Rolo, ¿cómo se llama? Pedro Paredes. Pedro Paredes, trabaja en exitosa. Pedro, sigue dudando. Eres mucho más joven que yo. Y tienes una buena plataforma donde muchos personajes sí acceden a ser entrevistados. Aquí, en esta mesa, estamos vetados por varios. Pero bien, Pedro, bien Karina Novoa. Porque así tiene que ser el periodismo. O sea, no, no, doctor Carlos Rivera, no puede, o sea, de no ser una explicación seria. Como un periodista y como un fiscal de la nación puede atreverse a llamar a otro fiscal que es autónomo en su investigación y cómo puede suspender una diligencia. Imposible. Imposible. Tan imposible es que el propio Carlos Rivera, en ese video, trata de calmar a Gorriti. Pero Gorriti llega, pues, por supuesto, haciendo la parafernalia y todo lo demás, todo lo que ustedes saben. Llega con una sonriente palacios y llega con varios periodistas y empieza a decir lo que dice. Entonces, por favor, ¿cómo me hubiera encantado tener el poder de Gorriti? Me he prometido nunca contar, pero no sé si algún día lo contaré. Creo que hoy día no es el momento. Pero algún día voy a contar. ¿Cómo me hubiera encantado tener tu poder, Gorriti? No lo tengo y no lo quiero. Me asusta tu poder. Pero sigamos. Entonces, punto uno, me alegra muchísimo que el doctor Rivera, en honor a su conciencia, le explique al mundo entero que este no es un programa de difamadores, para empezar. Pero ese video existía. Nadie lo usaba ni lo investigaba ni lo quería poner sobre la mesa porque todo el mundo le tiembla a IDL y todo el mundo le tiembla a Gorriti. Bueno, y también hoy día le tiemblan mucho a Marita Barreto, que supuestamente es la fiscal más poderosa, más que Villena hoy en la fiscalía. Eso dicen, permítanme dudarlo. ¿El fiscal Villena está en una franca decepción? Sí, claro que sí. Se inhibe para investigar a Pablo Sánchez. Jaime Villanueva decía que Gorriti no lo iba a dejar ser fiscal de la nación, sabe Dios por qué. Pero yo he recorrido mis pasos sobre Marita Barreto. Y aquí quiero hacer un disclaimer, porque creo que es importante que la audiencia entienda de qué voy a hablar. Miren, hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, yo trabajé en Canal N. Hice un programa que se llamó No Culpes a la Noche. Ese programa era a las 11 de la noche, era un late show, y yo hacía lo que más me gusta, entrevistar. Pero no era político y no era de denuncias. La culpa de que yo me haya metido en las denuncias, en la política, en la fiscalía, etc., la tiene Jaime Altaos. Porque yo un día vi cómo Jaime Altaos decía en su programa que me precedía a las 8 o 9 de la noche, creo que tenía Jaime Altaos la hora N, a las 9 me parece. Es que tengo que explicarlo, Rolo. Rolo me dice, por favor, es mi gran problema que yo soy periodista de prensa escrita, entonces doy los contextos. En la pantalla se veía que la hija de Nolasco denunciaba que habían matado a Nolasco. Y decía que César Álvarez, el gobernador de Ancash, era un monstruo de cuatro cabezas. Luego me lo dijo a mí. Entonces yo miraba eso y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaba yo? Me pregunté a mí misma como periodista, ¿dónde estaba yo? Esta pobre muchacha ha perdido a su padre. Y entonces, claro, llamé a la hija de Nolasco y en fin, todo eso es una historia larga y otro día se las cuento. Y eso, la centralita me llevó a verla un del ocio. Otro día les voy a contar, les prometo, un día les voy a contar cómo llegué. Pero en el antes, antes, fueron unos señores víctimas de Orellana al canal. Me empezaron a buscar y yo no sabía quién era Orellana. Porque yo estaba siempre dedicada a la entrevista de perfil. Yo no sabía quién rayos era Rodolfo Orellana, pero un chico que se llamaba Giovanni Paredes, que era el dueño del camal de yerbateros, lo acusaba de haberse apropiado ilícitamente del camal. ¿Correcto? Pero además, se los juro, a más de 100 personas acusaban a Orellana de ser cabecilla de una red de estafa. Se había apropiado de sus terrenos, había logrado con jueces, con fiscales, entrar en registros públicos. Y le acusaban de, no saben, era un monstruo. Y la fiscalía llegó a decir que él llegó a acumular como 100 millones haciendo trampa. ¿Correcto? En esa época, solo Caretas y Roxana Cueva, había, Caretas le había dedicado muchos reportajes a Orellana. Y solo, y me acuerdo que Roxana Cueva, unos cuantos en Panorama. Y entonces yo dije, ¿qué, quiénes son estos, no? O sea, ¿qué es esto? Y empecé uno tras otro. Y no, o sea, no me van a dejar mentir mis productores de entonces. Empezó a aparecer gente en la puerta de Canal N, esperándome con sus papeles. Entonces, señorita Milagros, mire lo que ha hecho Orellana conmigo. Yo, yo, y por supuesto, todos empezaron a circular por mi programa. Y llegó la doctora Julia Príncipe. La doctora Julia Príncipe, que era procuradora de lavado de activos, así la conocí. Era una mujer que persiguió a Orellana. Y Orellana la ningunió, la difamó, se burló de ella. Mejor no voy a repetir cómo le insultó a la doctora Príncipe, porque es bien ofensivo. Y en el otro, en el otro, en la otra línea paralela, estaba Vitocho. Y Orellana le hizo la vida imposible a Vitocho. Como no lo podía denunciar como congresista, denunció a su esposa, a su familia y a todos. Entonces, Orellana era un tipo aparentemente demasiado siniestro. Y a través de una revista que se llamaba Juez Justo, le ponía unos, o sea, asquerosos titulares a todos, ¿ok? Y además, aparentemente, era socio de Benedicto Jiménez. ¿Vale? Me siguen, ¿verdad? ¿Quién era la fiscal que investigaba Orellana? Era Marita Barreto. Marita Barreto era la fiscal que tenía que investigar a ese sujeto que era líder de una organización criminal. Investigar a Orellana me costó tanto y me valió tantas presiones que yo tuve que sacar a mi madre tres meses del país. Benedicto Jiménez un día le dijo a mi mamá que yo dejara de hablar de Orellana porque me podían hacer un show en la calle. Y mi mamá, inocente, le preguntó, ¿y qué es un show? ¿Un accidente? ¿No? ¿Le pueden bajar la llana? Yo ese día, al día siguiente, llamé a mi hermana y dije, mi mamá se larga de Perú. Y en la vía expresa, cuando estaba investigando a Orellana y cuando yo salía a las 12 de la noche de América Televisión, un carro venía a toda velocidad para estrellarse. Y no me va a dejar mentir Noriko Takei que trabajaba conmigo. Ese día yo sentí que nos iban a matar. Pero decían, no, pero por supuesto yo nunca hice show, ¿no? ¿Qué pasó? Que Marita Barreto, la fiscal Marita Barreto, perdió siete, y he buscado en mis archivos, perdió siete documentos importantes de la cadena de custodia. La procuradora Príncipe le dijo de todo a Marita Barreto. La acusó. Bueno, año más tarde, cuando yo me he vuelto a encontrar con Marita Barreto, lo primero que me dijo la doctora Marita Barreto, porque yo le pedía entrevistas por el caso de Sada Goray. Y Marita Barreto me dijo un día, ay, nunca me olvido, milagros, todo lo que tú decías de mí en el caso de Orellana. Y yo solo buscaba la verdad, como ahora busco la verdad en el caso de Sada Goray y de Benavides. Ok, ya todo esto lo he dicho para que ustedes estén en contexto. ¿Qué le decía Julia Príncipe a Marita Barreto, 2015 estoy hablando, cuando pierde la custodia de un allanamiento en la casa, en las oficinas de Orellana? Aquí está. ¿Qué está pasando con la fiscal Barreto, con los lacrados, deslacrados? Al final, ¿cuánto se ha deslacrado hasta el día de hoy? Aproximadamente 15 o 16 muestras. ¿Incluidas las siete anteriores? Incluidas las ocho anteriores. Pero esto no puede ser, puede mostrar así. Incluidas las ocho anteriores, y bueno, se ha dado cuenta formalmente de la desaparición, sustracción, pérdida, de lo que se quiera llamar, de siete muestras. Un momentito, ¿se perdieron y se perdieron? O sea, ¿qué había en esas muestras? Cada muestra contiene varios objetos. Por ejemplo, si hablamos de la muestra 14, ahí habían siete CDs. Lamentablemente, como se ha perdido, se ha sustraído, no se va a poder visualizar ni transcribir, y por lo tanto, no vamos a conocer cuál es el contenido de esos CDs. ¿Quién se da cuenta de que se han perdido las muestras? Una fiscal adjunta, la doctora Ketty Garibay. Y lo curioso es que, lejos de dar, lejos de comunicar al órgano de control la desaparición de estas muestras, la fiscal Barreto comunica al fiscal superior coordinador, quien no tenía facultades ni competencias para investigar, ni determinar responsabilidades del personal administrativo ni fiscal. ¿Sabe cuándo la fiscal da cuenta a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima? ¿Cuándo? El 10 de diciembre. Pero eso es un documento. ¿Pero eso qué lo dice después de que usted viene al programa? Con documento de fecha 4 de agosto. ¿Qué? ¿El 4 de agosto? El 10 de diciembre da un documento del 4 de agosto. Con fecha 4 de agosto. ¿Ella estaría jugando en pared con Orellana? No lo sé, Milagros. Pero aquí va lo más grave. Las muestras que se han perdido, que se han sustraído, corresponden precisamente a la gerencia general y al privado de Orellana Rengifo. Esas muestras fueron recogidas... A la gerencia general y al privado de Rodolfo Orellana Rengifo. Qué casualidad y qué extraño, ¿no? Claro, además a la gerencia general, o sea, al núcleo de la mafia organizada. Las siete muestras. Qué increíble. Eso pasó. No estamos mintiendo. Algún día Marita Barreto tendrá que dar una entrevista y explicarnos cómo así se perdieron CDs de la gerencia general de Rodolfo Orellana. ¿Se imaginan todo lo que tenían esos CDs? Julia Príncipe estaba histérica, molesta. ¿Y qué pidió Julia Príncipe? Que sacaran a Barreto de la investigación de Orellana. La doctora Príncipe, que hoy día sabe Dios dónde está porque la ando buscando. Ella, que era la procuradora de lavado de activos, una mujer muy valiente, pidió la exclusión de Barreto. ¿Y qué dijo? Bueno, que ella no podía seguir en el cargo. Dijo que eran graves irregularidades. Se lo pidió a Pablo Sánchez Velarde el 28 de enero del 2015. Dijo que se disponga a la exclusión de la fiscal Marita Barreto del caso 24-2014. Investigación preparatoria seguida contra Rodolfo Orellana y otros por la presunta comisión de delitos de activos. ¿No es cierto? ¿Y a qué se refería? A las irregularidades ocurridas en la referida investigación son mucho más graves de lo que se ha dado a conocer públicamente. Y que sería exclusiva responsabilidad de Barreto como directora de la investigación, quien ha tratado de minimizar lo sucedido según las declaraciones que dio a Perú 21. Y entonces, pone de conocimiento que son siete muestras las que han sido sustraídas, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, llamándonos poderosamente la atención que todas corresponden a evidencias recogidas en ambientes exclusivos de Rodolfo Orellana Rengifo según las actas de incautación. Se junta copia del mencionado oficio y de sus anexos. Ok, entonces, se le inició pues una investigación a la señora Marita Barreto. ¿Se le inició? Marita Barreto, por supuesto, respondió. Dijo, esto es en el diario La República, el 31 de enero del 2015, Barreto respondió que yo misma he denunciado y reclamado que se investigue la pérdida de las muestras, apenas se detectó su falta el 2 de julio. Pero, ¿cómo se podía desaparecer? Pues, eso es lo que yo decía en ese tiempo y lo sigo preguntando ahora porque he vuelto a mis archivos y he vuelto a estudiar el caso. Pero bueno, ella dijo que lo había denunciado. Julia Príncipe se molestó muchísimo y entonces, el 25 de marzo, escúchenlo bien, el 25 de marzo, Marita Barreto es separada del caso Orellana. La Fiscalía Superior, ya la historia, en serio, es como un copy-paste de lo que ha pasado hoy con Benavides. Y tiene mucha razón Uceda y Miguel Ramírez en escribir lo que han escrito. Hemos vuelto a los archivos porque hemos querido entender de qué están hablando. La Fiscal Superior de Lavado de Activos, Janet Roller Rodríguez, ella fue la que decidió separar a la fiscal Marita Barreto de las investigaciones contra la red criminal de Rodolfo Orellana. Perdón, estoy tapando mi micro. Pero, ¿qué pasó? Que en una entrevista que da Janet Roller, la fiscal, que sabe Dios dónde está también y ojalá nos diera otra entrevista, dijo que cuando ella le notificaba, cuando le quería notificar la exclusión del caso de Rodolfo Orellana, ella le mandaba y no estaba, no estaba Marita Barreto en su oficina. ¿Le volvía a mandar por segunda vez? No estaba. Por tercera vez, oh, estaba de licencia. ¿Ok? Y ella lo cuenta. En una entrevista ella dice que sí, Barreto sí fue notificada, que se la mandó tres veces. De hecho, mostró al portal La Mula la copia de la cédula de notificación, que da cuenta de lo que ella había hecho. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa después de eso? Que la propia Barreto denuncia a la fiscal Janet Roller Rodríguez. O sea, cuando le está cayendo la notificación de que la ha excluido y ella estaba de licencia, el mismo día también le cae a Janet Roller que Barreto la está denunciando a ella. ¿Les suena conocida esta historia? Un poco, ¿no? Ya. Y cuando se atreve la otra fiscal, Delia Espinosa, ¿qué hacen? ¿De qué la acusan? ¿De qué la acusan? ¿De casi ser un cuello blanco o no? ¿Y qué hace Pablo Sánchez? La saca a Delia Espinosa de lavado de activos y pone a Rafael Vela. Y entonces Rafael Vela se convierte en el jefe de Marita Barreto y Marita Barreto conserva su lugar en el equipo que lideraba el caso Orellana. ¿Les suena conocido? ¿Por qué entonces? ¿Y con la venia de quién, de Pablo Sánchez? ¿Qué es lo que hace Pablo Sánchez cuando se convierte en fiscal interino, cuando le cortan la cabeza a Patricia Benavides? ¿Qué es lo único que hace? Estando enfermo, según él. ¿Qué es lo único que hace? Porque él dice, no, yo no puedo asumir la fiscalía de la Nación, soy el más antiguo y ta, 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 pero no puedo por salud. ¿Pero qué es lo único que hace? Devuelve a Barreto. ¿A dónde? A Eficop. ¿O no? ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Pero hoy día Delia Espinosa debe odiar, no sé, pero ¿qué pensará hoy día Marita Barreto? Si Marita Barreto la denunció a ella. Y ahora las dos están amarradas por un hombre. ¿Por quién? Por Jaime Villanueva. ¿Y qué sale a decir Marita Barreto? ¿Se acuerdan cuando Marita Barreto dice, Ay, por favor, Jaime Villanueva puede ser que esté mintiendo, no? Puede ser que no todo sea verdad, no? ¿No es cierto? ¿Y a quién blinda? ¿O a quién trata de defender? Su amigo Rafael Vela, o su amigo Rafael Vela, o no? ¿Y por qué trata de defender a Rafael Vela? Porque fue su jefe. ¿Y cuándo fue su jefe? Cuando le sacaron a Delia Espinosa y antes la sacaron a Roller. O sea, esto le suena conocido. O sea, que Marita Barreto, para quedarte, siempre denuncias. ¿Cómo es la nuez? Estoy preguntando, doctora Marita Barreto. ¿Qué dijo, qué más dijo Julia Príncipe? Es bien interesante. Aquí está. Me imagino que al fiscal Pablo Sánchez no le han informado y la fiscal, no sé con qué intención, sale a decir de que ha tomado conocimiento a través de los medios, cuando todo es mentira. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a demostrar que la fiscal Barreto está tratando de sorprender o confundir a la opinión pública. Aquí tengo las notificaciones. Al escuchar sus declaraciones, hoy día yo me apersoné a la fiscalía a fin de verificar si había sido o no había sido notificada. Aquí está la razón del notificador. Lima, 24 de marzo del 2005, siendo las 9.26 AM, me apersoné al despacho de la doctora Barreto. Pero, quien leyó la disposición anexada, se negó a firmar, manifestándome que se encontraba ocupada y que se iba a un curso y que retorne en horas de la tarde. No, 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 no. Esto lo dice el asistente de función fiscal que va a notificarla. ¿La fiscal Barreto le dice que está ocupada? Está ocupada. ¿Por favor puedo leer eso? Sí, pero antes leyó, leyó, o sea, leyó la resolución. Ella sabía que la disposición era excluirla. Cédula de notificación, nombre Barreto Rivera Marita, en efecto, ya. Observaciones, siendo las 9.26 AM, me apersoné al despacho de la doctora Barreto, quien leyó la disposición anexada, se negó a firmar, manifestándome que se encontraba ocupada y que se iba a un curso y que retorne en horas de la tarde. Lima, 24 de marzo del 2015. ¿Qué es esto, señora? El mismo día, 12.26, la misma persona acude a mesa de partes, es atendido por la señorita Candy Ojeda Maya y le dice que no puede recibir porque está a nombre de la fiscal Barreto. Al día siguiente, un fiscal adjunto de control interno acude a verificar la asistencia de fiscales conjuntamente con el asistente de función fiscal para ver qué había ocurrido con la notificación. Al día siguiente, 25. Esto es el 24. Y esto es el 25, ya va un fiscal adjunto de control interno. ¿Qué fiscal? De control interno. ¿Sabe usted? El fiscal José Víctor Torrejón Burga. ¿Y qué le dice? Va a verificar la asistencia de los fiscales acompañado del asistente de función fiscal para ver qué pasaba con la notificación. Y uno de los fiscales adjuntos de la fiscal Barreto, el señor Lyndon Avellaneda, le dice que no podía recibir la notificación, pero que se comunicó telefónicamente con la doctora Marita Barreto manifestándole que, lo que dice textual, Ella desea o es su voluntad recibir la notificación de manera personal y lo realizará al momento de su reincorporación a sus labores luego de su licencia de salud. O sea, pidió licencia para que Roller, para no recibir el documento de la fiscal superior de lavado de activos, Janet Roller, que había decidido separarla. Están entendiendo, ¿verdad? Y la fiscal Barreto luego pidió la inhibición de Roller porque, entre otras cosas, dijo que ella había archivado un caso referido a la Fundación por los Niños del Perú y a un presunto testaferro de Orellana. Roller se defendió con todo. Dijo que sus 22 años de permanencia en el Ministerio Público no los iba a manchar Marita Barreto. Y se defendió, se defendió. Delia Espinosa también se defendió. Y ahora Delia Espinosa es fiscal suprema. Y Delia Espinosa, evidentemente, imagino, quiere ser fiscal de la Nación. Pero el pasado las tiene encontradas y el presente también. Porque Delia Espinosa y hoy día Marita Barreto están cruzadas por Jaime Villanueva. Y entonces, Marita Barreto, cuéntanos, ¿ese es tu modus operandi? Si te van a sacar de un caso por cosas tuyas, porque usted era la directora y se perdieron cadenas de custodia, por eso se fue contra Janet Roller. ¿Dónde está la fiscal Janet Roller? No lo sé. La sigo buscando. Increíble, ¿no? O sea, pide licencia y luego ataca. ¿A Benavides qué le pidió? Le pidió dos semanas. Porque quería ser premiada, homenajeada, no sé, con todos los que iban a recibir el homenaje por Pedro Casío. ¿Qué hizo en esos días? Como dice Uceda y como dice Miguel Ramírez, ganó tiempo. ¿Para qué? Para cortarle la cabeza a Patricia Benavides. Patricia Benavides, ¿puede volver a ser fiscal de la Nación? La verdad es que no sé si legalmente pueda. Creo que no va a poder ser fiscal de la Nación nunca más después de todo lo que se sabe. Creo que todos tienen que ser investigados en el Ministerio Público. Y yo creo que hay más que gato encerrado en todas estas historias. Eso es lo que creo. Doctora Barreto, denos una entrevista. Janet Roller, denos una entrevista. Delia Espinosa, denos una entrevista. Y a los periodistas, ojalá Pedro Paredes logre entrevistar a alguien exitosa, ojalá Karina Novoa, pregúntenle. Voy a ir una pausa y voy a regresar con algo de luz, ¿no? Porque estoy decidida todos los miércoles a traer un poco de luz. Entonces, vamos a regresar con Guillermo Flores. Guillermo Flores es un peruano que es gerente general de Petrotal Perú. Una empresa canadiense que ha decidido darle el mando a un peruano. Vamos a regresar con eso y, por supuesto, vamos a hablar de Petro Perú. Pero antes, señores, sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio o del televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a su problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darle el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y las tienen listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas al 983-402-173. Puede usted experimentar la libertad de una buena audición con Audifon. Vamos a la pausa. Complicado el Ministerio Público, mega complicado. Pero les voy a contar todo hasta que tenga fuerzas. Y hasta que, bueno, las presiones van a haber siempre, me van a querer callar. Pero no creo que lo vayan a lograr. Ya regresamos. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1 y 50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y fuego. A las 4 y 10, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las 5 y 10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Dr. Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Este jueves, Dr. Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta. Con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Dr. Borda, a las 11 y 30 de la mañana. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. Willax nuevamente nominado a los premios luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Programa de Entretenimiento por posible. Para Mejor Programa Deportivo. Willax Deportes. Como Mejor Conductor. Rodrigo González. Y en Mejor Programa Periodístico. Elige y reafirma al ganador del año pasado. Contracorriente. Envía tu voto y listo. Willax, marcando la diferencia. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Están diciendo en Twitter que a la fiscal Roller la bajaron de superior a provincial. Qué gran injusticia, ¿no? Bueno, voy a buscar a la fiscal Roller. Ojalá, ojalá y me quiera dar una entrevista. Yo sí quiero entender bien su historia y todo lo que pasó porque se atrevió a denunciar a Marita Barreto. Bueno, ya. Vamos a cambiar. Yo les he dicho que los miércoles voy a tratar de entrevistar a gente que hace patria porque no todo es malo en nuestro país. Y hoy día he invitado a Guillermo Flores. Guillermo Flores es muy joven, es ingeniero industrial de profesión. Él es el gerente general de Petrotal. Petrotal es una empresa canadiense. Normalmente tendríamos que decir que la cabeza es un expatriado, un canadiense, no sé, un inglés, un norteamericano, lo que sea. Pero esta empresa ha confiado en el liderazgo de un peruano, ¿no es cierto? El lote 95 que explota Petrotal y que Guillermo Flores tiene que estar ahí chequeando bien qué es lo que pasa, es el único lote de la selva norte que está en producción. Y todo esto porque, bueno, pues por el petróleo, por la poca exploración y por la crisis de Petro Perú. El ingeniero mucho ha dicho que lo va a salvar con bonos, antes dijo que no. Es toda una mezcolanza. Pero le quiero dar la bienvenida al ingeniero Guillermo Flores Mecklenburg. ¿Correcto? Su segundo apellido. Así es. ¿Cómo está Guillermo? Bienvenido. Gracias, gracias Milagro por la invitación. Petrotal realmente es una empresa que está domiciliada en Canadá, como corporativo, pero Petrotal Perú es una empresa que nos hemos hecho conocidos y posicionado como una empresa liderada y operada por peruanos. ¿Todos son peruanos? Todos somos peruanos en la actualidad. Esa es una empresa joven, tiene seis años de fundada. En menos de cinco años nos posicionamos como el líder de productor de petróleo en el país. Y la verdad que es una empresa que está muy bien apreciada y valorada en el mercado. Nosotros cotizamos en la bolsa de Toronto, en la bolsa de Londres, y el feedback que nos dan en la retroalimentación, del performance, de los resultados que se han obtenido en estos cortos seis años, son muy bien recibidos. La empresa cuando se fundó fue valorizada en 100 millones de dólares. ¿Y hoy día? Hoy en día estamos por encima de los 500 millones. Ok. Guillermo, yo creo que hay peruanos como usted que hacen patria, que alejados de toda la crisis y de toda la náusea de corrupción y de la política, pues siguen caminando, tratando de hacer lo que saben. Usted es joven y es ingeniero industrial. Yo le quiero hacer una pregunta directa. ¿Por qué es tan difícil explorar y por qué es tan difícil sacar petróleo en nuestro país? Si se supone que somos una cuenca rica. ¿Por qué? Lo que tú mencionas de cuenca rica es exactamente lo que nosotros venimos a promover. ¿Es verdad que somos...? Nosotros en la selva norte compartimos una cuenca regional. Ya. En Colombia le llaman la cuenca Putumayo, en Ecuador la cuenca oriente y en Perú es la cuenca Marañón. Colombia llegaba a producir un millón de barriles. Ecuador 500 mil barriles. ¿Nosotros? Nosotros somos ahorita los únicos productores con 20 mil barriles por día. ¿Y ellos, o sea, Ecuador cuánto produce por día? Actualmente un poquito menos de 500 mil barriles por día. ¿Y nosotros solo 20 mil? Hoy en día sí. ¿Y por qué? ¿A qué le atribuye usted? Hay muchísimo potencial. ¿Pero por qué no se desarrolla? ¿Por qué no hay exploración? ¿Qué pasó con nuestro país? ¿Por qué nos perdimos en minería y por qué nos perdimos en hidrocarburos? La industria extractiva en el país es un reto, ¿verdad? Pero tenemos optimismo. Somos una empresa que viene apostando por desarrollar ahora el campo Bretaña, que es el campo que está en el norte del Lote 95. Pero tenemos que explorar en el Lote 95. El Lote 95 tiene cerca de 6 mil hectáreas y nosotros estamos en una parte chiquitita. Y consideramos que haciendo sísmica y luego perforando pozos exploratorios, podríamos encontrar tres o cuatro campos Bretañas adicionales. Sumado al Lote 64, sumado a que va a entrar en producción nuevamente el Lote 192, la reactivación del Lote 8, la selva norte del Perú podría producir otra vez arriba de 150 mil barriles. Pero estamos lejos de Ecuador y de Colombia. Estamos lejos todavía. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Petro Perú, que es la pesadilla de todos los gobiernos. Mucho el ingeniero también, el ministro sale a decir, no, ya Petro Perú está quebrada, es imposible privatizarlo, y ahora sale que la va a salvar con bonos. ¿Qué piensa hoy día usted de Petro Perú? Se está viendo un cambio con el nuevo ministro, y yo considero que es oportuno salvaguardar, digamos, la parte financiera de la empresa. Pero está quebrada. Correcto. No está quebrada en sí, o sea, tiene unos malos indicadores financieros actualmente, necesitan una inyección de liquidez, ahora han dado una inyección, digamos, unas garantías, ¿no? Y así mismo están cambiando la gobernanza de la compañía. Entonces, creemos que están haciendo y tomando acción rápidamente y oportunamente. O sea, ¿está de acuerdo con lo que ha decidido el ministro? Son acciones que tenemos que ver los resultados, pero sí, estoy de acuerdo. Guillermo, ¿por qué usted se quedó en el Perú? Hoy día usted podría estar trabajando en cualquier otro lugar del mundo, con sus conocimientos y con su, digamos, con su CV, podría estar en otro lote, en otro mundo, en otro reino. ¿Por qué decidió quedarse aquí? Mira, primero que nada, Milagros, la industria de petróleo sigue siendo el corazón de la energía que mueve el mundo. Y eso es realmente apasionante. Muchos consideran que el petróleo es solamente contaminación, las emisiones, y dejamos de lado que es energía, ¿verdad? Y la energía tiene que ser vista como calidad de vida también. Y estamos en el Perú porque estamos enamorados de este país. Y la verdad que hay mucho por hacer. ¿No le desanima la crisis política? ¿No le desanima todos estos vómitos negros de corrupción? Somos optimistas. Seguimos invirtiendo. Este año hemos anunciado que vamos a invertir cerca de 135 millones de dólares, más de 500 millones de soles. Venimos sostenidamente invirtiendo año tras año. Ya llevamos cerca de 500 millones de dólares invirtiendo. Y en el Perú se hablan de los grandes o megaproyectos mineros. Y por ejemplo, en el lote 95 podríamos estar hablando de inversiones cerca de los 5 mil millones de dólares. Nosotros actualmente, en petróleo se habla de reservas. El petróleo está en el subsuelo, esas son las reservas. Y las reservas que hemos actualmente certificado en la categoría 2P, que es las probadas y las probables, llegan a 100 millones de barriles. Y hablan de 32 pozos. Nosotros vamos perforando 17 pozos. Entonces, estamos a mitad de camino. Hay otros 500 millones de dólares por invertir. Entonces, solo en el campo de Bretaña son mil millones. Bueno. Y luego hablaba de que podíamos encontrar tres o cuatro campos de Bretaña adicionales. Entonces, si tú calculas mil millones de dólares por cada campo, el desarrollar, bueno, explorar y el desarrollar el lote 95 puede ser un megaproyecto. No, claro. Y además el enorme potencial que tenemos con Humocuenca. Ojalá y algún día nos equiparemos con Colombia y Ecuador. Muchas gracias, Guillermo, por venir al programa. Estoy decidida a también buscar la luz para tener un poco de alivio. Entonces, todos los miércoles les prometo que voy a presentar a gente que está haciendo patria. Hoy día estuvo Guillermo Flores. No tengo tiempo para más porque... Te dejo este reporte. Nosotros estamos en bolsa. Todos lo reportamos con suma transparencia. Perfecto. El reporte de Petrotal. Y es el reporte de sostenibilidad del año pasado. Vale, lo voy a leer con mucha atención. Gracias, Ingeniero Flores. No tengo tiempo para más. Ahora es tiempo del programa Beto a saber. Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Aquí empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Hoy tenemos a dos distinguidos invitados a quienes les he pedido estén desde el inicio del programa porque la cantidad y la gravedad de temas que tenemos que comentar me sobrepasan con creces. Están con nosotros, aquí en nuestros estudios, Fernando Rospiliosi, congresista de Fuerza Popular y también José Luis Sardón, exmagistrado del Tribunal Constitucional. Buenas noches, bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Vamos a comenzar escuchando las reflexiones de la presidenta Dina Boluarte que a propósito del grave problema de la Junta Nacional de Justicia ha llamado al Congreso a una reflexión. Veamos. Yo creo que en un país democrático, en un Estado de Derecho, tenemos que equilibrar los poderes. Así es que llamamos al Congreso a una reflexión, a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que para afuera y para adentro pueda garantizar un país democrático, estable, seguro. Solo estoy diciendo que llamo a la reflexión al Congreso para que podamos seguir manteniéndonos como un país que respete la institucionalidad, que respete la Constitución. En un Estado de Derecho creo que tiene que haber equilibrio, tiene que haber equidad. Es muy interesante que ella llame a la reflexión cuando la reflexión no pareciera ser precisamente la característica de esta gestión. Fernando, cuando un mandatario le está pidiendo a otro poder del Estado que equilibre los poderes, ¿qué está diciendo exactamente? ¿Qué nos trata de comunicar la presidenta Boluarte? Bueno, en realidad pareciera que está considerando para empezar a la Junta de Justicia como si fuera un poder del Estado, como otros de sus defensores han intentado hacer, diciendo que se trata de poderes más o menos equiparables, y no es así. El poder ejecutivo es un poder, el Congreso es otro poder, pero la Junta Nacional de Justicia no lo es. Entonces, este llamado a la paz y a la calma que hace la señora Boluarte me parece que está fuera de lugar, ¿no? Además, quien podría restablecer la calma es el Ejecutivo. Este es un país en caos en gran medida por los desaciertos de este gobierno en particular. Así es, así es. Bueno, ya no vale la pena, creo, a esta altura mencionar la cantidad de errores que han cometido, que ha llevado a que la situación se deteriore, como lo ha hecho en los últimos tiempos. Pero, por lo demás, lo que está haciendo el Congreso es perfectamente legal, constitucional y absolutamente necesario. Lo de la Junta Nacional de Justicia es un escándalo, lo que han hecho con esta señora Inés Tello, que claramente ha violado la Constitución. O sea, ahora para ellos... ¿Cuántos años? Porque el límite era 7.5. Tiene 78. O sea, hace rato... Tres años de violación constitucional. Pero avalada por todos los otros miembros de la Junta de Justicia. O sea, si violar la Constitución no es una falta grave que amerite una sanción, entonces, ¿en qué país estamos? Y lo hace ¿quién? No cualquier ciudadano, sino la Junta Nacional de Justicia, que tiene como función, precisamente, evaluar a jueces y fiscales y mantener el orden y la legalidad. Entonces, es absolutamente inaudito lo que ha ocurrido. Para no mencionar todos los hechos más recientes... Lo vamos a poder mencionar, sin duda. Con la Fiscal de la Nación, etcétera. Pero, en fin, eso es una denuncia constitucional que tiene, si no me equivoco, nueve meses y que ha ido lentamente. Se han dado todos los plazos y todas las oportunidades para que la Junta de Justicia se presente al Congreso, haga su descargo. O sea, no es un proceso express como lo que hicieron a Patricia Benavides. Es una cosa que ha seguido todos los plazos. Entonces, ahora estamos ya a puertas de tomar una decisión en el Pleno del Congreso. Bien, antes de darle la palabra al doctor Sardón, vamos a volver a escuchar a la presidenta Goloarte admitiendo que quizás cabe la posibilidad de que como gobierno hayan cometido algunos errores. Este año 2024 inauguraremos 78 modernas instituciones educativas en el país. Un primer paso que continuará el próximo año con nuevos colegios que están ahora en plena construcción. La educación, apoyar a los maestros, es en las aulas donde se construye buenos ciudadanos. Sin ustedes, maestras, maestros, no habrían médicos, no habrían abogados, propietarios de sus inmuebles en las zonas. Las zonas permitan que los señores entren a sus domicilios para poder fumigar. Son sustancias que van a ayudar a que los san... Llegando a acuerdos que puedan funcionar. Es eso. Bueno, nuevamente, el tema inicial, doctor Sardón, este gobierno en particular y el gobierno de Perú Libre, que viene desde el presidente anterior, ¿ha respetado ese equilibrio de poderes al que ahora invoca la señora Boluarte? Yo creo que la Constitución muy claramente le da al Congreso la facultad de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si no me equivoco es el artículo 157, por causa grave, dice. Y lo que se requiere es que sea acuerdo de dos tercios del Congreso. Entonces, nosotros podemos estar de acuerdo o en contra de que dos tercios califiquen este tema de la edad de la miembro de la Junta Nacional de Justicia como causa grave. Podemos discrepar, ¿cierto? Pero lo que no podemos hacer es cuestionar la atribución del Congreso que le da la Constitución. O sea, el Congreso está actuando claramente dentro del sistema de pesos y de contrapesos que establece la Constitución. Ahora, no sé si es mi impresión, Fernando, pero diera la sensación por momentos en esta declaración de Boluarte que está tratando de patearle al Congreso la responsabilidad de este caos que el propio Ejecutivo ha generado. Cuando dice, yo les pido que se moderen un poco de calma, vamos a respetar el equilibrio de poderes que lo invocan cuando les conviene, por supuesto. Así es, claro. Si ahora se crea una situación complicada, ¿quién tiene la culpa? El Congreso. No, pues. No es así. O sea, quien tiene mayor poder en el Perú siempre ha sido así es el Poder Ejecutivo, es el gobierno. Esa es la realidad. ¿No es cierto? El Congreso tiene facultades de control político, de legislación, pero finalmente el que la lleva es el gobierno. Aquí y de todas partes. Y entonces no puede venir la señora Boluarte a tratar de lavarse las manos y de limpiarse sobre la situación del país y echarle la culpa al Congreso, que por las razones que conocemos tiene baja popularidad, en fin, está desacreditado. Eso es absolutamente cierto y es fácil tratar de cargarle todos los problemas. Como es absolutamente cierto el índice de desaprobación que tiene la propia Boluarte. Así es, así es. Así es, que es parte de la crisis de todo el sistema político. Y finalmente la gente está descontenta con todo el mundo, con el gobierno, con el Congreso, con el Poder Judicial y con todas las instituciones. Esa es la realidad por toda esta situación que vivimos ya desde hace seis, siete años. Lo que está detrás de esta crisis es la manera en que los peruanos estamos pagando los platos rotos de este intento desesperado del sector que podríamos llamar lagarto, vizcarrista, por tomar el control del sistema de justicia. Cosa que en gran medida han conseguido y que ha tenido consecuencias nefastas para la población. Por ejemplo, ¿cuánta relación hay entre esta nueva correlación de fuerzas en el sistema de justicia y el rebrote mortal de la delincuencia? No solamente en Lima, sino también en el Trujillo de Acuña. Esa es una de las cosas que por lo menos yo vengo destacando ya desde hace algún tiempo. O sea, una de las razones por las cuales ha aumentado la delincuencia y la violencia en el Perú es por esta crisis del sistema de justicia que produjo la coalición vizcarrista a partir del año 2018 y antes con la aplicación de este nuevo Código Procesal Penal garantista para los delincuentes y además por la penetración que había en el sistema de justicia que favorece a los delincuentes y persigue a los policías y a los ciudadanos honrados que se enfrentan a los delincuentes. Los persigue y los ha atacado, humillado sistemáticamente desde Cuchinki, podríamos decir. Sí, claro. Los Cuchinki, Vizcarra, Sagasti han tenido o han llevado adelante una campaña de destrucción de la Policía Nacional. Sí, y bueno, de ataques también a las Fuerzas Armadas. Por cierto, entonces esto es algo que a veces no se hace la relación, pero esto ha llevado también al aumento de la delincuencia. La otra es la llegada de decenas de miles de delincuentes extranjeros, ciertamente, pero otra de las razones es esta, que capturan a los delincuentes y al día siguiente la fiscalía lo suelta, que no está funcionando como debería ser y por eso hay que cambiar este Código Procesal Penal. En ese aspecto, por lo menos, de devolver la investigación preliminar a la policía. Pero no solamente se trata de un cambio de norma, sino la penetración que han hecho ideológica y política en el sistema de justicia es tremenda. Y eso lleva a que actúen de esta manera jueces y fiscales favoreciendo a delincuentes y perjudicando a los miembros de la Fuerza del Orden que enfrentan a la violencia. Anoche hablábamos aquí de este nefasto doble rasero que ha mantenido la justicia cuando se trata de investigados de una orilla o de la otra. Hace algunas semanas ya vimos la presentación de Gustavo Gorriti, entrevistado por la señora Rosa María Palacios, haciendo esta dramática revelación de la enfermedad que padece. Y ya a estas alturas nos hemos olvidado del caso. No hay ninguna investigación en marcha contra Gorriti. Lo que se anunció con bombos y platillos es una recabación de información que se quiso presentar como la apertura de una carpeta fiscal que no existe. Y el domingo Panorama nos ha mostrado a la señora Villarán, corrupta confesa, porque ella misma nos dijo que había recibido la coima para la campaña del no. Y al día de hoy también ya estamos empezando a pasar a otra cosa. Entonces quería preguntarle, doctor Sardón, ¿cómo es posible este mecanismo? Es decir, cuando se trata del indulto a Fujimori, que usted lo ha vivido porque usted ha sido magistrado del TC, Kuczynski lo libera o le da el perdón humanitario en el 2017 y tienen que pasar siete años para que este indulto se haga realidad. Porque la presión de la izquierda, la presión de la prensa caviar fue tan monolítica que las autoridades se asustaron y dieron un paso atrás. ¿Por qué no pasa lo mismo con la señora Villarán, que está supuestamente enferma de lupus, tomando sol en su casa con piscina de Playa Arica y a nadie se le mueve un pelo? ¿Por qué este doble racero? Yo quisiera referirme a un reporte reciente de un think tank muy importante de Nueva York que se llama el G30, que reúne a economistas de primerísima línea de todo el hemisferio, de los Estados Unidos y de América Latina. Y allí se preguntan por qué América Latina no tiene más inversiones. Porque en muchos países de América Latina, empezando por el Perú, se tiene una política macroeconómica muy buena. No tenemos inflación, la estabilidad, el tipo de cambio es espectacular. Y sin embargo, seguimos con un nivel de vida muy, muy, muy bajo. Entonces, la razón que ellos dan es la falta del Estado de Derecho. Y cuando uno empieza a revisar a qué se refiere, es al tema de la politización de la Administración de Justicia. O sea, tenemos que ser muy conscientes que en el Perú se mide a las personas con dos varas. Eso es lo que es inaceptable. ¿Y de dónde viene esto? Yo creo, Beto, que esto viene del modelo que tenemos para el gobierno del Poder Judicial. Tenemos un modelo que, a mi criterio, es herencia del velasquismo. O sea, tuvimos la reforma agraria, que fue muy difícil salir de ella. Salimos recién en el 95, tuvimos la reforma de la empresa, de la que salimos en el 93. Pero la reforma judicial no hemos salido. O sea, se le quitó la atribución de nombrar a los jueces y a los fiscales a los poderes elegidos. Y se la entregó a un órgano especializado en la reforma judicial del 69. Eso ha tenido varias transformaciones, pero en esencia ha seguido siendo lo mismo. Se tuvo, como oral Bermúdez, el Consejo Permanente Reforma Judicial, se llamaba. Después el Consejo Nacional de la Magistratura, el 79, el 93. Y desde Vizcarra, el 2019, la Junta Nacional de Justicia. Y eso, que supuestamente nos va a dar una justicia imparcial y no politizada, es todo lo contrario. Está totalmente parcializada. Es una politización caleta, mañosa, pero es politización y que todo el mundo lo percibe. Los inversionistas en Nueva York lo dicen, la justicia peruana es politizada. Entonces tenemos que volver, creo yo, al esquema pre-Velasco. O sea, hay que devolver a los poderes elegidos, al Ejecutivo y al Congreso, la facultad de nombrar a los jueces y fiscales. Esa es la salida. Si no, no vamos a salir de esa situación. Hay que prender la luz. Prender la luz para que se despejen las tinieblas en las que se mueve esta politización. Al inicio hablábamos, Fernando, de que quizás Boluarte cree que la Junta Nacional de Justicia es un poder del Estado. Y lo que sí se ha convertido en un poder del Estado, en un poder de facto, por supuesto, es el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público te puede destruir, si así lo desea. Te puede hacer pedazos, puede acabar con tu carrera, con tu vida, con tu patrimonio, con tu familia, simplemente empapelándote. Te abren una carpeta fiscal y es una sentencia a muerte. Y se acabó. Porque entras en ese aparato, en esa maquinaria monstruosa y no te saca nadie. ¿En qué momento pasó esto con la Fiscalía? Bueno, por lo que podemos ver, pasó en los últimos 10, 12 años. O sea, nuevamente, el Código Procesal Penal, que empezó a aplicarse en 2004, pero lentamente y que en los años recientes ya se ha empezado a aplicar con todo el país, le dio un enorme poder a la Fiscalía sin que la Fiscalía estuviera preparada para eso. Es decir, el reclutamiento de los fiscales no es el adecuado, no es gente preparada y en muchos casos no es gente honesta, es gente manipulable, como hemos visto en el caso Lava Jato. Y este poder inmenso no tiene ningún contrapeso. O sea, son absolutamente inmunes e impunes. Yo conozco varios casos que no tienen que ver necesariamente con la política de gente que le han destruido la vida realmente con acusaciones sin sentido y pasan los años y los años y los años y siguen metidos en esta maquinaria trituradora sin haber realmente ningún fundamento para que esto ocurra. Gracias a las famosas prisiones preventivas, es decir, un fiscal que no necesariamente es la persona más ilustrada, como acabas de decir, y yo estoy de acuerdo con eso, hay fiscales que probablemente no son capaces de redactar un escrito correctamente, puede decidir que pierdas tu libertad 36 meses mientras investigo. Y luego de esos 36 meses, es decir, 3 años, es decir, está todo bien, no había nada contra ti, te puedes ir a tu casa. ¿Quién te devuelve esos 3 años de vida? Nadie. Y no solamente eso, te incautan los bienes, te allanan la casa, te quitan todo, es decir, pero hay una cosa que siempre repite el doctor Humberto Abanto, que dice que eso no se puede hacer sin la complicidad de jueces. Porque, claro, los fiscales tienen un enorme poder ahora y presentan la carpeta fiscal, la acusación, pero los jueces le dan la potestad de allanar tu casa, de romperte la puerta, de llevarte sus computadoras y de meterte a la cárcel durante 36 meses. A ti y a toda tu familia, ¿no? Así es. E incluso si fuera una investigación por lavado de activos, dictaminan lo que se llama extinción de dominio, con lo cual tú dejas de ser dueño de tu casa, de tus ahorros, de tu patrimonio, de tu auto, de todo. Pierdes no solo la libertad, sino que pierdes absolutamente todo. No solo... Y entras e investigan. No, y si te acusan de lavado de activos, te fregaste. Ya no puedes tener cuentas, el banco no te tira la puerta de la nariz, o sea, te arruinan la vida, pero lo hacen con una facilidad, pero lo peor es que son impunes. O sea, en los Estados Unidos donde funciona un sistema... Civilizado, digamos. Pero si el fiscal fracasa en una o tres acusaciones, le meten una patada y lo botan inmediatamente. Acá se equivocan nomás. Pero acá estos que han hecho barbaridades, fiscales politizados y prevaricadores, que no logran ninguna sentencia, siguen ahí muy horondos y no les pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la sanción que van a recibir estos por todos los destrozos, por todas las vidas arruinadas? ¿Qué les va a pasar? El ciudadano está indefenso ante eso. ¿Indefenso? Absolutamente indefenso. No puede ser. Como dice el doctor Sardón, este sistema tiene que cambiar. No podemos seguir con esto. Y ahora que en el Congreso han habido algunas propuestas para hacer cambios, dicen, ¡oh, no, qué horror! ¿Quién va a hacer sino los cambios? Bueno, qué horror exclama la República, ¿no? Después creo que ningún otro medio se horroriza tanto. Bien, la señora Boluarte ha dicho en la declaración que pusimos más temprano que su gobierno está trabajando por la educación y ha anunciado un número de nuevos colegios que se parece mucho al número de hospitales que Lagarto Vizcarra anunció en una célebre entrevista con Mónica Delta. Él dijo que iba a hacer 8.000 hospitales y no hizo ni uno solo. Ahora la señora Boluarte anuncia colegios, pero la realidad de la educación en el Perú es realmente desgarradora. Nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez visitó hoy un colegio. Se llama El Nazareno. Está aquí en Lima, en San Juan de Miraflores. Y el estado en que se encuentra ese colegio es una perfecta metáfora del estado en el que está la educación en nuestro país. Veamos. El Ministerio de Educación ya repartió en Norte, Centro y Sierra y Sur, perdón, los materiales al 100%. El Ministerio de Educación ha repartido materiales aquí en el colegio Nazareno para el inicio del año escolar. No ha llegado todavía, ¿no? El 11 de marzo, cada libro, cada cuaderno, cada pintura, cada lápiz tiene que estar en cada salón a nivel nacional. Libros, cuadernos, pinturas, nada. Esta, discursos presidenciales de lado, es la realidad de los colegios de Lima a pocas semanas del inicio del año escolar. Esta es la institución educativa. 70-87 El Nazareno de San Juan de Miraflores. Lejos de las palabras de quietud y sosiego de Dina Boluarte. Lo cierto es que aquí, en este colegio, algunas zonas se encuentran en emergencia y hasta inhabitables. Fue vista nuestro colegio en situación muy deplorable. Ya no podían recibir a los niños porque las ventanas estaban muy oxidadas, no había forma de cómo abrirlas o cerrarlas. Es lamentable la situación de los colegios estatales, ¿no? Es muy poco el dinero que ingresa anualmente y pues eso no cubre las necesidades, ¿no? Como son de carpetas, mesas y todo lo que se necesita para que los niños empiecen a estudiar. Este año le ha dado a este colegio 7.320 soles de mantenimiento preventivo. El Estado le ha dado a este colegio solamente 7.320. Todo el año. Es un programa de mantenimiento preventivo para adecuar las instalaciones para el inicio del nuevo año escolar. Lo que tienen que hacer es malabares con esos 7.000 soles. Así es. En cinco jornadas, los domingos, ojo que eso nadie lo reconoce, venimos acá a trabajar padres y docentes, hacer estos pisos donde tú estás parado. Él mismo lo trabaja. Nosotros mismos, la mano doblan, nos ahorramos ahí y solamente compramos material. Ese pabellón donde está la dirección es un pabellón inhabilitado. No está en condiciones de que los estudiantes se distribuyan ahí y no lo hacen. Ok. O sea, no lo hacen porque, por supuesto, no podemos poner en riesgo los chicos. Pero, digamos, de todas formas... Ante falta de espacio, o sea, ante falta de espacio para los estudiantes, nosotros, la dirección se ha acomodado ahí. Ahora, ¿usted qué opina sobre las declaraciones de la presidenta que intenta de repente hacer ver que todo está bien, que todo marcha bien en este inicio nuevo año escolar? En realidad, mire, yo no voy a mentir opiniones políticas, pero lo que sí tenemos es una realidad donde los estudiantes y los profesores carecemos de recursos como para poder hacer un mejor trabajo. Se han presentado varios informes a la UGEL para darle una solución a este muro que está totalmente inclinado y que en cualquier momento puede caerse desatando una tragedia. Este es el pabellón que está en estado de emergencia. Vemos cómo se pueden ver los fierros, la base entre el primer y segundo piso que en cualquier momento puede venirse abajo. Como siempre pasa, están esperando que algo suceda para recién ponerse pila, ¿no? Queremos la sonrisa de nuestras niñas, de nuestros niños al ver sus materiales en sus carpetas en sus salones para que no pierdan un minuto de tiempo en la espera de que no llegan sus materiales. Habíamos escuchado discursos huecos, vacíos, pero de verdad, oír a esta señora balbucear es deprimente, ¿no? El contraste de sus palabras, ya bastante huérfanas, ¿no? De sentido frente a lo que ocurre en cada colegio en Lima. No queremos siquiera imaginar lo que debe ser la realidad de la educación en los colegios de las zonas más alejadas. ¿Qué piensas, Fernando? Bueno, es la de siempre, ¿no? Ya venimos escuchando esto durante muchos años. Al inicio del año escolar, las autoridades pintan cuadros cuadros rosados, ¿no? De lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir. Y la realidad lo desmiente de inmediato. Ahora, deberían hacer algo, ¿no? Previendo que esta situación tiene ya muchos años y que hay cosas que puede hacer el Estado. Hemos visto ahora cómo han gastado miles de millones para prevenir el fenómeno del niño. La prevención fue un desastre. Por suerte, por obra de Dios, que es peruano, no hemos tenido un fenómeno del niño, porque si lo hubiéramos tenido, todos esos miles de millones se hubieran demostrado que no servían para nada porque no habían hecho lo que había que hacer. Pero ahorita no sé cuántos cientos de millones de dólares más van a meter a Petro Perú y sigue el despilfarro en cosas que no sirven para nada, mientras cosas esenciales, básicas, necesarias, como la educación, están en la situación que ha presentado tu reportaje. Y es una paradoja trágica, doctor Sardón, que este fue el gobierno de un maestro. La gente que puso a la señora Boluarte en Palacio es la gente que votó por la educación, por el maestro rural, el maestro rural que no sabía hablar, pero ahí está. Esta es la mejora en educación que Perú Libre ha conseguido para el país. Sí, bueno, como peruanos, o como peruanos, en realidad, la llegada al poder de Castillo nos supuso, ¿no?, un cuestionamiento muy profundo, creo yo, y hay que ver qué hizo posible eso, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que estábamos comentando antes de esta profunda división entre los peruanos, ¿no?, que llevó a esa situación. Que llevó a esa situación y que nos puede volver a llevar a esa situación, ¿no? Vemos que Salas Renas está feliz en la vida con su recién inscrito partido Antauro, que él dice que no se llama Antauro, que son siglas, ¿no? No sé cuál es la diferencia, la verdad, pero el plan sigue siendo el mismo, enfrentar a Keiko con una opción radical, ¿no?, o filoterrorista, para que finalmente gane la peor opción. Eso es lo que tienen planeado para el país. Bueno, realmente es insólito, ¿no?, lo que sucede. Por ejemplo, el sujeto este, este asesino de policías, dice que va a ser el bukele peruano, o sea, Bukele lo que ha hecho es combatir a la delincuencia con la policía y las fuerzas armadas, poner orden en el país, no asesinar policías, o sea, y un asesino de policías dice, yo voy a combatir a los delincuentes, cuando, no solamente es un asesino, sino además, jamás se ha rectificado y al contrario, ha ido después a Andahuaylas a escupir sobre las tumbas de los policías, es realmente, porque simbólicamente eso es lo que ha hecho, ¿no?, ratificarse en eso, pero, ese sujeto, candidato. Pero es que nuevamente, Fernando, llegamos al mismo punto que es el doble rasero, a Alberto Fujimori se le mantuvo en prisión, no recuerdo cuántos años, tú lo debes tener más claro, y siempre que se barajó la posibilidad del indulto, ¿qué dijo la izquierda? Que pida perdón. No ha pedido perdón a los deudos, que pida perdón. Y entonces siempre la cantinela era, Fujimori debe pedir perdón. Pero nadie le exige a Antauro que pida perdón a la Policía Nacional, a los deudos de esos valerosos policías que murieron asesinados de la manera más sangrienta e inhumana y cruel. Con él directamente ahí, ¿no? Ahí no, todavía inmediata, no, no, no. Él directamente ahí. Con él disparando. Y en cada caso al que asistimos ahora, se repite lo mismo. A alguien se le ocurriría exigir que Gorriti pida perdón, que José Domingo Pérez pida perdón, que Susana Villarán pida perdón. No, no, qué ocurrencia, qué horror, qué barbaridad. Ahí estamos otra vez. Bueno, el doble rasero de siempre, ¿no? Bueno, ahora, como sabe, Fuerza Popular ha presentado varias denuncias, una denuncia penal que simbólicamente incluye a toda la coalición vizcarrista, ¿no? ¿Por qué simbólicamente? Porque está Vizcarra, está IDL, está Pérez, en fin, la coalición vizcarrista lo que fue es caviares, es decir, ONGs, estudios de abogados, políticos, encabezados por Vizcarra, manipulando al sistema judicial, a los Vela, a los Pérez, en contra de sus enemigos, ¿no? Pero cuando dice simbólico, diera la sensación de que no crees que vaya a tener éxito. No, no, digo simbólicamente porque están varios de los cabecillas, por no decir representantes, de los diversos grupos que integraron esta coalición, que era una coalición, una suma de intereses de un determinado momento, después se va desintegrando, ciertamente, como ocurre con las coaliciones, pero yo creo que es interesante lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y lo que ha hecho ese fiscal de una supuesta estudio de una cuestión previa, que no es la investigación preliminar sobre estos implicados, ¿no? El doctor Zadón debe saber muchísimo más de eso, es una farsa, ¿no? Porque eso no existe, según he escuchado comentar algunos abogados, en el código penal, el código procesal, ese tipo de investigación, no es, abre la investigación preliminar o no la abre, pero lo que ha hecho es una cuestión previa, ¿no? No sé qué dice el doctor. Lo que ha hecho es una, se llama recabar información, ¿no? que es un maravilloso eufemismo para decir saludamos a la bandera. Sí. ¿Qué cosa es recabar información? ¿Qué hacemos los periodistas, más o menos? Esa etapa no está en la ley, efectivamente, no existe, ¿no? El primer paso debiera ser la investigación preliminar, ¿no? Y después dar paso ya a la investigación. Sí. Entonces, allí están improvisando, o están simulando que están haciendo algo, pero no lo están haciendo propiamente dicho. Es el afán de generar titulares, ¿no? De tratar de calmar a la audiencia o a la tribuna anunciando algo que en realidad es aire, ¿no? El inicio de la investigación tendría que ser diligencias preliminares, en todo caso, ¿no? Pero antes de eso no hay nada, y el fiscal cuyo nombre deberíamos recordar Alcides Chinchay no va a investigar a Gorriti, no va a investigar a Pérez, no va a hacer absolutamente nada, a pesar de que se ha anunciado en grandes titulares que el cerco Alan García va a ser investigado, lo cierto es que el señor recabador se va a conformar con hacer eso, ¿no? Seguramente va a conseguir fotocopias de periódicos de la época, va a armar un álbum ¿no? de recortes y ahí va a quedar porque no hay ni diligencias ni investigación preliminar que se haya anunciado y si no la hay pues el fiscal no tiene nada que hacer y no tiene nada que anunciar. Vamos a hacer una pausa pero antes ya conoces a Olimpo.be la casa de apuestas donde las promociones no tienen letra chica son claras y directas ya lo sabes juega y gana como los dioses en las mejores ligas deportivas y los mejores juegos de casino gracias Olimpo.be ya regresamos es Beto a saber De lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos antes de las seis la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana Doctor Borda a las doce en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las seis y cincuenta Willax Noticias Edición Central consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las ocho los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las nueve lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón veto a saber minutos después de las diez irreverente y políticamente incorrecto combater de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax este jueves Doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable Doctor Borda a las once y treinta de la mañana solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos antes de las seis la corte más famosa de latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Willax Noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax Noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace que la valier cumple 35 años confeccionando los más finos trajes a medida son representantes exclusivos de las mejores fábricas de telas de Europa y no solo te garantizan vestirte siempre con elegancia y distinción sino que te ofrecen la más completa asesoría de imagen trajes a medida la valier el estilo es el hombre vamos a continuar conversando con nuestros invitados y quería tocar un tema que ha estado de moda estos días en la prensa y cuando un tema en prensa se vuelve muy machacón hay que sospechar hoy en la portada del comercio donde evidentemente aparecen los grandes temas nacionales hay una gran foto de Paolo Guerrero entre Richard Acuña y su papi dice titular es un honor estar en Trujillo no conocía a Trujillo Paolo noticia de primera plana y esto a mi me parece un aviso político contratado porque ellos son muy mal pensados que hacen estos tres personajes en una primera plana anunciando algo que ya sabemos hace días cual es la pepa Fernando que te parece bueno Acuña usa sus negocios para la política y la política para sus negocios eso es algo más o menos evidente son la misma cosa para él el fútbol se ha convertido también en parte de todo este paquete sin duda la contratación de Paolo Guerrero no es principalmente por razones futbolísticas sino creo yo por razones publicitarias y propagandísticas le levanta la imagen al gobierno regional de Acuña que está hasta las patas porque en Trujillo te matan a la vuelta de la esquina le levanta la imagen al partido Alianza por el Progreso a la universidad César Vallejo y a su hijo Richard Acuña que seguramente será candidato a algo pero además no sería nada raro que también Doña Peta se lance a la política sería un hit bueno si logra entrar a alguna lista no dudo que sería elegida ¿no? ¿tú tienes alguna duda de que Acuña ya la imagina con el número uno de la lista parlamentaria? ¿tienes alguna duda? yo ya veo los afiches impresos es muy probable que eso sea así ahora una cosa Acuña no tiene la responsabilidad de la delincuencia en Trujillo yo creo que la responsabilidad de la delincuencia no es ni los gobernadores ni de los alcaldes es del gobierno ojo siempre hay que tenerlo presente y muchas veces los gobernadores los alcaldes pretenden asumir ese tema porque la gente lo demanda y no van a ir a ninguna parte porque no tienen los recursos ¿no? que es la policía nacional que es lo que tiene el gobierno ahí el gobierno tiene la responsabilidad Acuña se ha impuesto la responsabilidad de entretener no solo a Trujillo sino al país entero y lo está consiguiendo con creces de verdad ha sido ¿le parece doctor Sardón esto un gran psicosocial a lo largo de las semanas que venimos hablando de que Paolo firma no firma que lo han amenazado que capturan a los extorsionadores que resulta que los extorsionadores tienen carnet del partido de Acuña es decir parece una telenovela brasilera o turca la verdad me tienes que disculpar que no me pronuncies sobre eso porque desde que he estado pues ocho años en el tribunal constitucional yo me acostumbraba a enfocar las cosas desde el punto de vista constitucional entonces trato de no pensé que eras profesor en la Vallejo no, no, no no, no trato de no entrar en especulaciones políticas sí ok está muy bien bien vamos ahora con un recuento que creo que es interesante y este sí no contiene especulaciones sino más bien un poco de nostalgia cuando hemos vuelto sobre el tema de Susana Villarán y la corrupción por ella admitida no podemos evitar también recordar a las figuras que en ese momento prestaron su imagen bueno alquilaron sería más exacto para la tristemente célebre campaña del no a la revocatoria y esos dineros se repartieron también entre los artistas los personajes públicos que se sumaron a esta campaña millonaria del no vamos a recordar algunos nombres Magali Solier por supuesto ella salía en los en los famosos afiches de los bracitos cruzados 7000 soles fueron sus honorarios quien más Julio Andrade también misma tarifa publicitaria de hecho él le cantaba a Susana en la campaña me acuerdo perfectamente creo que le compuso una canción doña Claudia Cisneros sus honorarios son más discretos porque ella dice que su trabajo fue ser maestra de ceremonias de una campaña política Amanda Portales también la misma cifra casi 7000 soles quien más bueno son los los que hemos querido recordar algunos algunos los hemos omitido quizá por razones que podríamos llamar humanitarias pero si alguno de estos cantores o artistas le hubiera hecho la campaña por ejemplo por decir cualquier nombre a Rafael López Aliada probablemente estaría siendo lapidado en la plaza de armas volvemos con el mismo tema no pasa nada si fue a Susana no pasa nada si es Gorriti o si es Pérez pero si es del otro lado probablemente se te aplicará la justicia más severa ya estaría encarcelado por lavado de activos o por alguna cosa horrible organización criminal o cualquier cosa que se les ocurra con tu organigrama claro hecho por el esbirro ya ponían todos los cuadritos y este es el jefe este es el que aterrador este sistema este sistema de los diagramas de flujo que se ha puesto tan de moda demostramos que eres una organización criminal porque hay alguien arriba y hay unas ramificaciones le ponemos un nombre comercial que también es algo que se puso de moda recientemente me parece que con los cuellos blancos comienza la tendencia esa es una característica viejísima de la policía poner nombres de las bandas pero es la fiscalía la que lo hace claro ahora cambió ahí con los cuellos blancos porque ya entra la policía y la fiscalía a ponerle ese tipo de nombres de bandas delincuenciales a grupos políticos o a en este caso los cuellos blancos donde inventaron una organización criminal que no existía lo que existía era una red de corrupción cosa que conocemos desde hace mucho tiempo en el poder judicial por ejemplo que hay jueces corruptos y funcionarios corruptos que se hacen favores entre ellos que pasan por agua tibia ciertos delincuentes a cambio de dinero eso existe desde hace tiempo pero estos lo convirtieron en una organización criminal para involucrar ahí a otros magistrados que no tenían nada que ver como chavarri por ejemplo o a políticos fue toda una maniobra si me permite respeto yo quisiera aventurarme un comentario que no es estrictamente jurídico sino más bien moral me temo que el antifujimorismo ha terminado funcionando para mucha gente inclusive por supuesto gente correcta pero ha terminado funcionando o como una coartada para hacer cosas incorrectas o por lo menos como una anestesia para adormecerles su conciencia moral gente que en otras áreas siempre ha tenido una conducta digamos correcta en fin pero cuando han entrado al ámbito público adormecidos por esta actitud del antifujimorismo llevado al extremo ya no se han dado cuenta de que es lo que estaban haciendo de quien estaban recibiendo plata para que lo estaban haciendo es decir me parece que alguna vez la propia Susana Villarán lo explicó y dijo que la medida que se trataba de evitar que el otro sector entre al poder todo valía entonces eso ha sido lo penoso y estábamos poniendo un ejemplo imaginario Fernando y yo de que hubiera pasado si pero creo que no no hace falta echar mano a la imaginación porque si recordamos lo que pasó en el final del 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 fujimorismo con artistas como Rosy War o Raúl Romero que de algún modo compusieron una canción un jingle o hicieron algún tipo de trabajo que tuviera que ver con el gobierno de Fujimori fueron literalmente cancelados yo no me voy a olvidar la imagen de Raúl Romero tratando de salir de radioprogramas en medio de una lluvia torrencial de huevos que se replicó en ese momento no había las redes sociales que hay hoy pero que prácticamente acabaron con la carrera de Romero entonces nada de esto ha pasado con los artistas que fueron contratados por Villarán y es exactamente lo mismo un músico popular un actor una figura pública que presta su imagen a favor de una causa política que eso sea ético que no lo sea que sea moral que no lo sea son discusiones que se pueden tener digamos en cualquier en cualquier tribuna pero mira la severidad que si existía con estos cantantes que he mencionado Rossi Huard también fue borrada de la escena para siempre ¿no? porque hicieron una canción para el político que nos disgusta o nos desagrada es una muestra de la enorme influencia en medios de comunicación y la enorme influencia en círculos culturales universitarios en ese tipo de élites ¿no? lograron y siguen teniendo un enorme poder a ese nivel que es muy importante para ganar amigos y para impedir que cierta gente se sume al bando contrario porque se arriesga a ser cancelado o liquidado y entonces produce además mucho miedo ¿no? por eso claro produce miedo y por eso nadie que quiera cuidar su imagen se quiere acercar al otro lado eso está cambiando ahora en el último tiempo por suerte pero durante muchos años eso ha funcionado y ha funcionado muy eficazmente y les ha dado más poder a ellos ¿no? ahora esa cancelación que se hizo no fue solo con artistas sino con profesionales muy destacados que alguna participación tuvieron en los años del gobierno de Fujimori y luego los hicieron papilla ¿no? y algunos ¿recuerda algunos? bueno para mí el más doloroso la verdad es el caso del doctor Alberto Bustamante ¿no? que era muy distinguido abogado muy creativo pero la verdad le pasaron por encima bueno a Pablo Macera también ¿no? a Fernando Traseñí que fue 10 años si no me equivoco mucho tiempo decano en la facultad de Derecho de la Universidad Católica luego la universidad o por lo menos un sector de ella se portó muy mal con él ¿no? y así muchos otros casos Alfredo Jalilí ¿no? y a una gente para evitar eso se dio el volteretazo ¿no? y eso me parece a mí también más penoso y lamentable ha habido gente que ha participado en ese gobierno en la primera fila tomando responsabilidades quizás imprudentemente ¿no? y sin embargo después han terminado antifugimoristas radicales ¿no? y estuvieron años trabajando ahí bueno hay muchos periodistas que podrían estar en esa lista ¿no? así es y todos la gente de nuestra generación sabe perfectamente quiénes son ¿no? de acuerdo quería volver al tema que ya habíamos comentado antes que es la responsabilidad de Gustavo Gorriti como periodista pero también la de José Domingo Pérez como fiscal es decir ambos ambos tienen responsabilidades distintas pero al ser el fiscal José Domingo Pérez una autoridad al ser parte de un ente del Estado y usarlo para hacer política entiendo que su responsabilidad se agrava ¿verdad? claro es muchísimo mayor él no es el dueño del Ministerio Público aunque se cree el dueño él le llama la atención al fiscal de la Nación cuando era Chávar a Patricia de Navíes o sea él cree que él es el el rey ¿no? entonces él tiene que tener una ubicaína ¿no? y solo lo puede hacer la Autoridad Nacional de Control pero además tanto él como Vela se han puesto pico a pico con cuánta autoridad se le ha plantado delante ¿no? no lo recuerdo con Soraya Dávalos por ejemplo estaban parece que muy de acuerdo en todo pero a Benavides sí ¿no? y hoy tenemos desgraciadamente a un fiscal de la Nación no sé si compartes la impresión Fernando demasiado discreto ¿no? demasiado silencioso casi casi invisible y cuando se visibiliza no dice cosas adecuadas ese mensaje que dio pechando al Congreso estaba fuera de lugar me parece ¿no? mal asesorado o fue una patinada brutal sí fue una patinada que no logro entender por qué la hizo porque su su trayectoria en este corto periodo ha sido lo que tú decías discreto silencioso pero esto empezó y esa es una labor una de las cosas más destructivas que han hecho estos caviares es que incitaron estos comportamientos desmedidos fuera de lugar de Pérez de Vela sobre todo de Pérez contra Chávarri acuérdate eso ha sido 2018 2019 que salía públicamente eso nunca que yo recuerde había ocurrido ni en el sistema judicial ni en el ministerio público en particular y lo hacían porque estaban respaldados por quién así es ¿cuál era el respaldo que sentían? bueno medios de comunicación ¿no? medios de determinados medios de comunicación la verdad pero también autoridades en el ministerio público en el gobierno obviamente Vizcarra cuando llega cuando se regresa de la ceremonia de Brasil el primero de enero para sacar a Chávarri de mala manera del ministerio público ¿no? o sea tenían el respaldo del poder político en la coalición Vizcarra están al respaldo del poder político de los medios de comunicación y de ciertas autoridades la Zoraidávalos obviamente dentro de la fiscalía y a partir de ahí viene este proceso destructivo de la fiscalía estas peleas que después han hecho otra vez con Benavides estas peleas que siempre hay en toda institución pero que no llegan a los niveles que han llegado ahora ni se hacen públicos ni son tan destructivas o sea se mantienen dentro de ciertas en este caso ha sido una telenovela por capítulos claro ¿no? bien muchas gracias a ambos por haber estado esta noche en el programa tenemos que irnos a una pausa ahora regresamos amigos porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax este jueves Doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable Doctor Borda a las 11 y 30 de la mañana solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax punto P para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax punto P Willax nuevamente nominado a los premios luces quieres saber cómo votar es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado contra corriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos antes de las seis la corte más famosa de latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall regístrate en olimpo.bet y recibe tu bono de bienvenida vámonos ahora con el avance de nuestro inquieto show de los pasos perdidos el show de los pasos perdidos el show ya está aquí me he rechazado me he rechazado mi corazón la cabeza la cabeza han hablado han ido de frente a la acción te dije ay cazao mejor no lo miro mueve la cabeza donde pone pieza mueve la cabeza hoy día estoy aquí yo tomando el lugar de Beto Ortiz me dijo puedes venir a reemplazarme le dije ese será tu regalo de cumpleaños si me ahorro el regalo obviamente porque regalarle a Beto es súper complicado la dieta del chupetín que no te toque un chiquitín el chupetín el chupetín tú que tienes buen ojo ojo conocedor cómo crees que sea el chupetín del congresista Martín yo no busco el aplauso de la prensa sí me gustó se muere bien bueno parece que las chicas la han pasado bomba en esta nueva edición de los pasos perdidos y me dicen también yo no estuve presente pero me dicen que Susy ha vuelto a coquetear con el congreso o más exactamente con un congresista que fue uno de los concursantes se trata de Edwin Martínez bueno Edwin es es viudo separado divorciado creo que separado es separado o sea que todo bien y Susy también es separado ¿no? hace hace buen rato me dicen que acabando la grabación se fueron juntos a un tono espero que tengamos las imágenes de eso pero en todo caso este Mónica Cabrejos que fue parte del jurado le ha hecho pasar las de Caín al pobre Edwin ¿no? que se esforzó que se pulió con sus ensayos me dicen que la que la tuvo muy difícil con Mónica que Mónica es una jueza muy severa este yo espero que él haya clasificado y que podamos podamos verlo en la en la siguiente fecha no quiero terminar el programa sin agradecer este no por favor la gente acá en la producción sabe que una de las cosas que yo más detesto sobre la tierra es el Happy Verde y como lo saben entonces me atormentan hoy día me han cantado Happy Verde en varios idiomas en todos los tonos y de verdad yo les agradezco las infinitas muestras de cariño esta es una torta que me ha mandado Fausta las flores que me ha mandado el canal gracias y sobre todo esta torta maravillosa que me ha mandado mi Carlita se lee lo que dice la parte de arriba me da un poco de miedo levantarla porque no va a ser que se mueva no tenemos una grúa porque tengo que yo levantarla hay una cosa ahí que es para levantar ¿saben cómo funciona amiguitos? ya la pueden levantar o no o ya no funciona se le acabó la pila no hay camarógrafo ya yo me voy a acercar acá tengo que hacerlo yo todo yo no hay camarógrafo entonces yo me voy a acercar ¿puedes leer lo que dice? a ti sí ahí ¿qué dice? te amamos besos ah que bonito te amamos besos te amamos besos ya no me debe nada que nunca me ha visto en persona y me ha saludado con tantísimo cariño en las redes sociales esta torta se las dedico porque no se las puedo convidar pero muchas gracias a todos de verdad como decía el maestro Humberto Martínez Morosini el público que te saluda que te abraza que te apapacha que se toma selfies contigo no te debe nada te quiere de gratis así que hoy que cumplo 46 perdón 56 nada me equivoqué por 10 56 añitos les agradezco enormemente su cariño y me voy de aquí a celebrar cosa que he venido haciendo desde que empezó el día como espero no se haya notado nos vamos y los dejamos los dejo con mi programa favorito Combaters chau Susana Susana acepta tus delitos toda tu mafia está cayendo ya nadie te está defendiendo tú nunca fuiste honesta la alcaldía fue como tu empresa cobraste con mucho esmero te decían la CIA rechia 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 ahora te toca la reja para nosotros ya no es sorpresa porque seguro te vas prestar Hola que tal como están buenas noches bienvenidos a Combaters por Wilnax les cuento que tenemos hoy día a Paolín acá les voy contando para que se emocionen en vivo por si acaso ahorita les cuento algunas notas que pasan desapercibidos para el común de la gente y las quiero comentar la subcomisión de acusaciones constitucionales archivo hoy la denuncia constitucional 265 presentada contra Adina Boluarte y Aníbal Torres y otros ex ministros de Castillo que proponaban la asamblea constituyente porque esto tiene significancia no porque hayan absuelto Adina Boluarte sino que se tiene que entender este gobierno como la continuidad del anterior o sea es una continuidad constitucional que es legal ¿no es cierto? y que además es legítima ¿por qué digo yo? porque Adina Boluarte es una persona de extrema izquierda quien está con el lapicito está con la extrema izquierda el ideario del partido del lapicito es un partido marxista leninista mayateguista que no cree en otra cosa más que el comunismo porque está puesto en blanco y negro y que además Vladimir Serrón hoy profu pero anterior hace poquísimos meses Pinky de la señora es el secretario general de un partido que no oculta su comunismo y por si acaso ser comunista per se no es malo ¿no es cierto? porque es una posibilidad democrática en la medida que eres comunista cuando pasas al extremismo de Sendero Luminoso deja de ser democrático y te conviertes en otra cosa pero ¿por qué es importante esto? porque lo que propugnaba Dina Aníbal Torres y Castillo y todos los demás era la nueva constitución ¿qué implica una nueva constitución? cambiar la ley de leyes la gente cree que la nueva constitución es solamente el régimen económico no señor no solamente es el régimen económico es el régimen de propiedad el régimen de libertades la estructura del poder judicial por dar un ejemplo ellos propugnaban en la nueva constitución de que los jueces y los fiscales fueron electos por voto popular y en todo eso estaba de acuerdo a Dina Dina era antiminera antipesquera antibanca entonces el hecho que se lo hayan archivado es significativo desde que punto es para ella pues un quiebre pues ideológico pues con su pasado pero de que estaba con ellos estaba recontra con ellos o sea ella ha sido pues 15 meses ministra de desarrollo e inclusión social y ha estado en todos y en cada uno de los este directorios yo me sé así el consejo de ministros en donde estaba Aníbal Torres Betsy 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 Chavez Chavez Chino o sea ella ha tenido la suerte si cabe el término de salir en a ver lo voy a poner así ya que viene Paolín en el minuto 85 del partido ¿me entiendes? así de sencillo pero avancemos ahora Dina que comienza a meterse en Honduras con respecto a lo de la JNJ que digámoslo así es la bomba del poder caviar sale y pide reflexión al congreso o sea cuando uno hace política y quiere ser ambiguo lo puede ser pero si eres el jefe del estado presidente del poder ejecutivo sales a darle un consejo a tu par al poder legislativo y le pides reflexión y equilibrio de poderes la JNJ no es un poder del estado un poder del estado es el poder ejecutivo que ella preside entonces si ella invoca o evoca el tema del equilibrio de poderes no tiene por qué meterse a opinar sobre lo que hacen los otros digo no más escuchemos yo creo que en un país democrático en un estado de derecho tenemos que equilibrar los poderes así es que llamamos al congreso a una reflexión a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que para afuera y para adentro pueda garantizar un país democrático estable seguro equitativo ese es el problema cuando no tienes formación política cuando no has leído la constitución que querías reformar por eso comenzamos con la constitución no es labor del presidente de la república ni de la presidenta de la república si cabe la huachaferida del género ponerse a opinar sobre lo que debe o no debe hacer el poder ejecutivo o lo que debe o no debe hacer el poder judicial y vamos a poner un tema yo considero y yo soy un peatón que pese a ser reculpable el señor Alejandro Toledo de tener esféricas pruebas porque en mi opinión el poder judicial debería dictaminar sobre su libertad porque en ese caso específico yo considero y yo soy repito un peatón que tiene razón Toledo porque ya se cumplió su tiempo de la prisión preliminar no habiendo cumplido José Domingo Pérez con la ampliación de esa condición tendrá que salir es lo que opino yo no pasa nada si yo lo opino usted dice Philip Butter está loco está defendiendo a Toledo no estoy defendiendo a Toledo defiendo el Estado de Derecho y el abuso de la prisión preliminar ¿correcto? porque el caso de Toledo tendría que estar recontrahecho y ya enjuiciado goleado y sacamentado además ya tendría que haberse sometido a la conclusión anticipada y comenzar a negociar con Paulín que va a estar acá Paulín ¿no es cierto? le entrega a los otros latrocinios que ha hecho esa es mi opinión si yo lo digo me equivoco no pasa nada ahí está Paulín ¿lo vieron? pero no es lo mismo la Presidenta de la República ella no le puede decir oye que el Poder Judicial sea así o invoco al Poder Judicial sea así ¿mejor entender? sigamos avanzando Rómulo Mucho que sabe mucho y de y de y de y de Ergí Minas le están presentando una interpelación porque considera el congresista Quito que él tiene un conflicto de intereses al haber al tener una empresa que ha asesorado a Southern Perú entonces dice el 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 congresista Quito que también es re comunista y que quería cambiar la Constitución no sé si tenemos una infografía al respecto de Quito y tal creo que estamos ¿sí? ¿le puedes pasar la voz para que se despierten en el switcher? son las no hay que avisarle son las 16 avísale que son las 16 pásale la voz ya acabó el otro programa ya comenzó esta ya ven lo malo que es la estabilidad laboral yo considero que no debería de estar laboral ¿no es cierto? pero eso no lo puede decir este este como se llama el poder el poder este este judicial ¿no es cierto? sería meterse en temas del poder ejecutivo pero en fin vamos a hacer de cuenta que se despertaron y se han dado cuenta pero en fin sigamos avanzando ya no se preocupen por la nota hay gente que trabaja mucho yo estoy levantado del 20 para la ¿cuánto? yo me levanto a las 5 y 10 pero en fin la familia Villarán esto es graciosísimo ha recibido una multa de 51 mil soles por la piscina ilegal ¿no es cierto? la municipalidad de Lurín impuso porque además ese es un asentamiento humano donde ustedes la han visto técnicamente es un asentamiento humano con lote con dirección y tal y le han puesto unas 51 mil soles de multa a la familia de Susana Villarán por la construcción ilegal de una piscina de su propiedad según lo revelado en un acta de constatación el pasado 26 de febrero el documento refiere que la obra no contaba con alteración para su identificación en la zona por eso se le multó con 41 mil 200 soles por hacer construcciones antireglementarias como la piscina además por construir un cerco perimétrico que impumple los parámetros urbanísticos se le apropió un pago adicional de 10 mil que es la famosa barandita y por si acaso hasta donde yo sé no soy un experto en derecho municipal Paolín tampoco le podrían ordenar la demolición ¿no? ya se imaginan lo rochoso que sería para la señora en su asentamiento humano tener que demoler la famosa piscina en donde por supuesto lo que ha quedado constatado es que ha doble racero porque esa señora miren lo que estoy diciendo esa señora no tiene por qué gozar de una situación de privilegio solamente por tener lupus ¿correcto? el lupus es perfectamente vivible perfectamente tratable tanto que ella tiene lupus ella tiene lupus hace casi 50 años ¿no es cierto? entonces ha sobrevivido no pasa nada y el lupus no sabe como ustedes ya saben a estas alturas no se puede tomar ni sol ni tener calor ahora sí llegó el momento esperado Toledo apeló hoy a la denegatoria de excarcelación el abogado de Toledo el doctor Paolo Aldea está con nosotros porque además de haber presentado este documento mañana presenta un habeas corpus que considero yo que al término de la instancia de repente en menos de 24 horas en términos estrictamente jurídicos y técnicos el habeas corpus que presenta este doctor debería ser resuelto en menos de una hora doctor ¿cómo está? buenas noches buenas noches Fili gracias Paolo Aldea Paolo Aldea Fili Paolindo te has hecho famoso en los redes con Paolina ¿está bien o no? por el caso por el caso no y ahorita van a ver porque le hemos escarbado tiene su pasado por su caso a ver la invitación era para hablar del caso Toledo no del pasado correcto ya te diste cuenta que tienes ropa tendida en tu pasado y tu pasado te condena pero espérate ¿cuál es el tema? todos nosotros los seres humanos muchas veces nos guiamos en la política por las percepciones las simpatías o las antipatías y hoy Toledo es un antipático por decirlo como hoy la señora Villarán es un antipático pero Toledo en su momento fue un presidente muy querido y la Villarán una alcaldesa muy querida por méritos o de méritos entonces lo que quisiera que le expliques a la gente por qué Toledo debe salir libre según tu real saber y entender Alejandro Toledo hoy es víctima de un secuestro judicial la prisión preventiva se ha vencido en el año 2017 y yo fui abogado de Alejandro Toledo en el 2017 a él se le impone una prisión de 18 meses él ha estado recluido en una cárcel federal 8 meses y 3 días en los Estados Unidos y ha estado recluido en una cárcel peruana 10 meses el señor Toledo ha estado ya más de 18 meses tras las rejas y su libertad su reclusión se respeta en los Estados Unidos y en el Perú se tiene que sumar el tiempo así es eso ha pasado con todos nosotros no hemos ido al poder judicial no hemos tocado las puertas del poder judicial a solicitar un trato privilegiado especial para el señor Toledo sino para que se aplique la ley como corresponde como se ha aplicado en todos los casos de extradición en este país pregunta ¿pudo haber en términos estrictamente jurídicos el doctor José Domingo Pérez haber pedido una ampliación de dicha prisión a 36 meses? no solamente una ampliación el señor Domingo Pérez ha podido pedir una adecuación de la prisión y una prolongación de la prisión para que esto pueda llegar hasta 40 meses de prisión preventiva miren y para que le entienda la gente el propio doctor acá Paolín 2 le ha vacilado que le ha Paolín 2 también le dicen Minimide Avantua por si acaso por si acaso también le dicen Mister Bean de Caja de Agua toda la chapa le quedan acá Benyiflaco también desde el 2017 no, no último no te lo permito Benyiflaco no, no por favor tú tienes tu pasado que te condena cuéntame 2017 ¿tú has trabajado con el doctor Su? o ya no es el doctor Su el abogado y tú te cindiste el doctor Su también estaba en el equipo de trabajo o sea en este se llama Interconsulta sí éramos una defensa colegiada éramos el doctor Roberto Su y ya no estaba el doctor Su yo acompañé a Alejandro Toledo un corto tiempo durante el pedido de prisión el doctor Roberto Su se quedó todos estos años hoy sigue siendo abogado él ve la parte penal las constantes audiencias en los juicios de Coteva y Odebrecht y mi defensa es la defensa constitucional hoy tengo a mi cargo tres avias corpus en trámite fuera de esta situación no te vayas al outside mi querido Paul Lindos tranquilo pisa tu pelota pisa tu pelota detrás de la línea de la pelota a la hora que te la lanzan tú picas porque el otro día estuvo acá el avanto firme tú eres mi nimí de avanto el doctor avanto pues es una lumbrera yo lo admiro un montón al doctor avanto tiene una cantidad admiradoras en Carabaro te vuelves loca te vuelves loca la mamá de Pamela la tía en fin doña Peti y sus amigas pero una de las cosas que me dijo él es que él consideraba que no había sido negligente que José Domingo Pérez lo había hecho adrede no me respondas veamos la nota mi querido Mr. Vint de Caja de Agua y regresamos veamos la nota veamos la nota la incompetencia de José Domingo Pérez podría llevar a Alejandro Toledo a la libertad si señora presidenta del presidente tribunal en el momento del receso fui objeto de una visión verbal por parte del acusado una incompetencia que hasta nos hace sospechar de que detrás de todo se esconde una intencionalidad una devolución de favores un plan ejecutado adrede a favor de quien le conocería muchos chanchullos al padrino de los fiscales Lava Jato sus primeras impresiones sobre este primer éxito de Alejandro Toledo después de dos años es empezamos el fin de la marcha los cuatro suyos o son muy negligentes y son muy irresponsables porque no muestran nada no tienen nada bueno que exhibir o lo otro malpensadamente hablando es que están haciendo caso las instrucciones del señor Gorriti porque finalmente no hay que olvidar que Gorriti fue el que encumbró a Palacio de Gobierno al señor Toledo en principio el Poder Judicial rechazó un pedido de escarcelación que presentó el abogado de Toledo pero hoy se ha presentado un recurso de apelación que deberá decidirse en los próximos días y que de ser aprobado le permitiría al sano y sagrado volver a su casa interpongo recurso impugnatorio de apelación contra la resolución número 34 de fecha 22 de febrero de 2024 mediante la cual se resuelve declarar declarar improcedente el pedido de excarcelación del investigado Alejandro Celestino Toledo Manrique el argumento que tiene la defensa del hoy preso Toledo es que los 18 meses de prisión preventiva que dictaron en su contra ya se cumplieron lo que el equipo de José Domingo Pérez no habría tenido en cuenta es que Toledo ya estuvo preso en los Estados Unidos durante 8 meses y 3 días y que si a eso le suman los 10 meses que tiene detenido en nuestro país se estarían cumpliendo los 18 que renueva el poder judicial error de sostener que el cómputo del plazo de prisión preventiva estaría fijado desde la llegada del expresidente Alejandro Toledo a Perú este documento de apelación ya fue ingresado a la Corte Suprema Nacional de Justicia Penal Especializada pero lo único que pido es que no le corro a la justicia pero le pido por favor no me maten en la cárcel si la justicia le termina dando la razón al abogado de Toledo quedaría demostrado la incompetencia de José Domingo Pérez que no presentó ninguna ampliación de prisión preventiva al menos no lo hizo en el tiempo establecido pues parece estar más ocupado en declarar a los medios de comunicación sobre la crisis del ministerio público yo conozco al señor Gustavo Borritti conozco a otros periodistas también que me han invitado a sus medios de comunicación no puedo decir que soy cercano al señor Gustavo Borritti distrayéndose así de su verdadera labor que es meter preso a los investigados por corrupción la pregunta ante este escenario es ¿estamos realmente ante un error involuntario? según la experiencia de Paolo Valdea ¿es un error involuntario? ¿alguien se puede equivocar tan gravemente? porque yo te he escuchado decir negligencia ¿cuál es la diferencia entre negligencia error voluntario o haberlo hecho a Drede? ¿me lo puedes explicar? mira he visto la nota yo creo que esta sigue siendo una negligencia del señor Domingo Pérez no creo que detrás de esta omisión de las funciones del fiscal Domingo Pérez esté un interés del señor Borritti hace muchos años los intereses de Borritti van por un lado y la defensa de Toledo por otro yo estoy convencido totalmente estoy seguro de lo que estoy diciendo pero Borritti ha dicho que Odebrecht es una empresa que ya ha sido rehabilitada que siga trabajando Odebrecht que Odebrecht son unos santos palomos y que siga trabajando las empresas y tal Odebrecht es casi una empresa corruptora ¿sí o no? por supuesto que sí yo creo que Odebrecht tiene mucho que seguir respondiendo a este país increíblemente ha recibido un trato privilegiado gracias a un grupo de fiscales gracias a un grupo de pseudo periodistas y pseudo abogados que le han hecho pues toda la trama o le han permitido toda esta trama a la empresa Odebrecht ¿me puede referir un par de pseudo periodistas o pseudo abogados? porque no te he entendido yo creo que no es necesario ir a no, no, no como que no si tú estás diciendo no, no, no a mí me parece que el señor Borritti es un operador es un operador hace mucho tiempo y lo ha demostrado en sus decisiones en sus actos es un operador de estos intereses de la empresa brasilera y por supuesto que no yo creo que más bien es al revés Toledo es víctima de una historia mal contada a partir del trabajo de estos señores ya pero ¿a qué pseudo periodistas te referías? además de Borritti o Borritti no es parte de los... el mismo señor Borritti me refería directamente a él ya correcto ahora dentro de las cosas que yo te he escuchado que argumentas es que Toledo es inocente hasta donde yo puedo entender que en tu visión en la teoría del caso que es como la teoría de los juegos el señor Maimán utilizó el nombre Toledo para lucrar ¿cierto? pero ¿y cómo entiendes entonces las transferencias a favor de Toledo? las transferencias que llegan al Scotiabank de allá y las transferencias que llegan acá para que se compre la casa que se compren casuarinas para que se compre la... termine de pagar su hipoteca de la casa de Camacho que termine de pagar la hipoteca de... porque esto es plata existente termine de pagar la hipoteca de la casa de Punta Sal y que se compre además la oficina de la Torre Omega o sea que Maimán ¿tú crees en la teoría de que Maimán era un... le había dado a Eva Fenneberg y Eva Fenneberg que había prestado y que la delincuente es Eva Fenneberg y no tu cliente Toledo ¿eso es lo que me quieres decir? Maimán era un empleado de Odebrecht Maimán era un gángster en la política latinoamericana y esto no lo decimos nosotros por decirlo lo dicen los datos lo dice la información que ha llegado de la cooperación internacional nosotros tenemos la historia contada a partir del primer paso en la cooperación Perú-Brasil pero esta historia se completa con una cooperación que pasa por Europa que pasa por Centroamérica y que finalmente demuestra que el señor Maimán no era pues nuevo en la película o no era nuevo en el negocio ya pero Maimán le da la plata pero espérate un momentito Maimán le da la plata a Toledo Toledo va con el señor Avidanón se junta con el señor Melvin Rudelman tú sabes que los abogados son a la vez notarios allá abren una cuenta le depositan le transfieren la plata ¿no es cierto? y de la plata la bombea acá porque una de las cosas que ha hecho Toledo es que la delincuente es su suegra Eva Fendenborg y que la plata era de ella y que Coteva y Leán Chantal Toledo de Eva era de ella y que la señora compró la casa como una inversión inmobiliaria entonces la pregunta es ¿tú estás de acuerdo con eso? por eso es que me dices que Toledo es inocente que todo el mundo lo ha robado de tonto a Toledo su suegra inclusive yo estoy convencido de la inocencia de mi cliente y estoy convencido que hoy sufre una arbitrariedad de este gobierno del poder judicial y que no debería ampliarse su extradición en el caso de Coteva de eso también estoy convencido porque el gobierno peruano ha incumplido te voy a agradecer que me contestes la plata con la cual compra todas esas propiedades ¿de quién era? lo estamos todos los días en el juicio se está aclarando testigo a testigo ¿de quién era la cuenta? que la tesis de la fiscalía no es sólida no perdón ¿cuál es tu tesis? tu contratesis ¿de quién era la plata? a ver la señora la suegra del señor Toledo ha sido un personaje utilizado por el Mayman eso no se le puede trasladar como responsabilidad al presidente Toledo ya a ver para que te dé claro aquí hay algo histórico Mayman pero espérate Mayman le da la plata a la señora Fennenburg y ella compra nunca le da la plata el administrador de este dinero nunca ha sido ni la suegra ni el señor Toledo se crea una empresa donde la señora la suegra era la representante pero había un administrador que nunca perdió la administración o la tenencia o el dominio ¿quién compra las casas? ¿quién compra las casas? se utiliza el nombre ¿quién compra las casas? pero no es que ella tiene el dinero de esta no, pero eso es obvio pues la plata nunca la tienes tú pues la plata está en la cuenta y hay un administrador un gerente que firma ese es otro tema ese es el apoderado la pregunta que te vuelvo a hacer ¿quién pone la plata? ¿el dinero? porque la transacción la hace Toledo y la hace con el doctor con el hijo del doctor José Marcelo Alemón hacen la compra de la casa de Caso Arenas eso es obvio no lo niega Toledo lo que Toledo dice es que esa casa no era de él sino de su suegra que su suegra había hecho una inversión inmobiliaria porque era primero tenía plata del holocausto judío después que se había casado con un rico esmeraldero y después resulta que la plata Mayman que era el corrupto le ha dado la suegra para que la suegra invierta por eso te hago la pregunta directa a ti no la teoría fiscal ¿de quién es el dinero con el cual se compra la casa donde va a vivir Toledo y su esposa? esa plata no era del presidente Toledo ¿de quién era la casa? yo no soy abogado de la señora Eva pero le aseguro que esa plata tampoco es de ella esa plata viene probablemente de la empresa de esta empresa del señor Mayma son ellos los que tienen que aclarar para que quede claro en la teoría de Paolo Aldea Toledo es aséptico eso está encapsulado y que no hay cómo vincularlo a él con el dinero de su propia casa que le pagan las casas todo lo que ha pasado pero eso dicen los datos eso dicen las cuentas correcto si tú digamos tenemos otra oportunidad de conversar quisiera venir con los documentos y mostrarles los documentos del caso de fondo correcto el caso de fondo entonces en el caso desde el punto de vista formal Toledo debería salir libre ¿cuándo? porque ya has presentado un habeas corpus que el habeas corpus se tiene que tramitar de inmediato Toledo tendría que salir para el sábado y ya tendría que estar en su casa el presidente Toledo va a salir tarde o temprano porque se ha vencido la prisión ya no es un capricho nuestro y esto es lo que manda el derecho internacional correcto nunca se deja de contar el plazo de una prisión para que me quede claro tú no tienes afinidades ideológicas con Toledo tú no eres de la chacana no, no soy de la chacana yo soy soy el abogado del presidente correcto yo estoy aquí como abogado del presidente correcto y no como una persona que tiene coincidencia ideológica con el señor correcto pero fíjate como es la vida nosotros buscamos y buscamos precisamente en tu facebook tú has sido candidato por Perú libre al congreso por Lima ¿cierto? sí y tu publicidad decía Paolo Aldea al congreso por Lima fui candidato en el año 2019 ¿qué edad tenías en el 2019? ahorita parece que tienes 18 incluidos ¿qué edad tienes Pauling? 36 años ya pues dime la verdad 36 años el que seas abogado Toledo no quisiera que me mientas 36 años 26 años él tenía 18 ahí tendría pues 32 años ya y cuéntame una cosa tú también querías nueva constitución fui invitado por el partido para integrar las elecciones complementarias del 2019 pero ¿quién te invita? no me das el partido ¿quién te llama Serrón? ¿quién? fui invitado por el por Guido Bellido que es compañero mira qué bonito un guerrero al congreso pero todavía te hacen unas preguntas que están buenas porque me gusta o sea tú estás en des tú es más tú no solamente no tienes coincidencias ideológicas con Toledo tienes diferencias marcadas porque Toledo era el rey del chorreo y tú dices tu militancia pasa por donde dices yo soy un político independiente no dices ya te consideras un político pero acepto la invitación de Perú Libre porque me identifico más que con los líderes sea poco o sea no con la propuesta de gobierno o sea la estatización el cambio de la constitución el régimen económico nacionalización de tierras de energía nacionalización de la banca por supuesto que fusilen a Mubila porque no puede haber prensa en el comunismo no hay prensa libre y tampoco lo quiere el gobierno con las propuestas que alcanza el partido y esas propuestas pasan sobre todo por un tema económico el partido impulsa la reforma del modelo económico hacia un modelo económico más justo que se sustente solamente en el chorreo económico antitoledista en ese entonces que ya se demostró no llega a la base de la pirámide no llega a los más pobres sino que hace un modelo económico pensando y diseñando a las grandes mayorías de tal suerte que este país aspira a ser un país más justo ¿te ratificas en lo dicho o no? yo creo que en nuestra juventud todos tenemos alguna inclinación hacia el pensamiento de izquierda porque dicen que los jóvenes son los más revolucionarios pero uno va madurando en la formación en la lectura y en la concepción de la realidad yo estoy muy decepcionado de la izquierda peruana no me ha respondido no me ha respondido yo creo que la izquierda peruana no es un ejemplo de izquierda ¿te ratificas en lo dicho sí o no? no, no me ratifico en lo dicho yo creo que ¿has madurado? yo creo que he madurado como todos maduramos está bien y creo que el país necesita el que madura mucho se puede pudrir pero espérate un momentito hay otra pregunta porque ahí no queda la única el pasado lo condena hermano Paulín ¿qué significa ser de izquierda? tú acabas de decirme que estás decepcionado de la izquierda vamos a medir tu nivel de decepción mi querido minimide avanto para ser de izquierda es luchar incansablemente por un país más justo y con menos desigualdades y lo aclaro porque hay una guerra iniciada por algunos partidos que con mentiras están sembrando el miedo que no los engañen con las propuestas de izquierda de Perú Libre o de Paolo Aldea carajo hablas en tercera persona de ti mismo son radicales o peligrosas las propuestas de izquierda son propuestas justas pero que no le gusta y le preocupa a aquellos quienes manejan la economía y velan por sus intereses por eso es que nos atacan te ratificas en lo dicho creo que el mundo nos enseña que hay propuestas más modernas para poder cambiar transformar y mejorar la sociedad no necesariamente con esa línea de pensamiento está bien te agradezco eres agua tú crees eres religioso crees en Dios eres católico soy ex alumno de la Salle creo en Dios crees en Dios tengo esa formación desde el colegio así que difícilmente que eso cambie pero sabes entonces o sea desde el punto de vista este práctico que no vas a ir al cielo al cielo los abogados no van al cielo los abogados son mentirosos elaborados son sofistas me siento o no no lo sé yo creo que esa es una concepción está seguro es un mito es un mito social es un mito yo creo que hay buenos abogados hay gente hay abogados honestos y que no todos son mentirosos entonces estoy convencido de que hay muchos abogados que van a ir al cielo no todos son mentirosos es como los periodistas no todos son mentirosos hay muchos periodistas que le mienten a la sociedad la gran mayoría le mienten al país yo te digo la gran mayoría que todos estén en el saco lo mismo pasa con nosotros yo creo yo confío en ti yo creo que tú no le mientes al país perdón yo soy una micro una micro minoría ni a sus clientes ni al país ni a la justicia yo no voy a un juez con un argumento falso te lo aseguro la diferencia entre falsedad y falacia no te pongas en plano de benji flaco porque te voy a seguir invitando a mí me gusta esa batalla que tienes en hacerme creer a mí o a quien sea de que Toledo es inocente porque por mucho que nos parezca tirado los pelos merece un juicio justo como lo merecía García como lo merece la vida de Arán y aclaro que Toledo si está enfermo la vida de Arán no yo creo que fue un presidente está muy enfermo su salud está muy quebrada te lo aseguro y lo que considero yo es que tendría que morir en la cárcel de la manera más digna posible pero debe de morir en la cárcel como debe morir en la cárcel la vida de Arán como murió Abimael como debe morir Vizcarra porque no debe haber clemencia ni perdón para quien le ha hecho un daño tan grande como le ha hecho tu cliente al Perú pero esa es mi opinión nada más con esa opinión no vas a llegar al cielo probablemente te has condenado hoy a no pisar el cielo no porque llegamos a una edad donde nos resignamos no perdón a lo que nos toca más adelante existe el cielo y existe el infierno y yo conozco la regla por eso me porto bien pedir al cielo porque si no existiese el infierno no es cierto para que te portas bien si vas a ir al cielo por antonomasia mi querido Benji Flaco ha sido muy amable hincha que equipo eres Paulín soy crema soy del equipo de centenario del equipo campeón les aseguro que es el cristal y me está meciendo muy amable doctor muy amable gracias como querés siempre hay que tener irudita a la mano como Paulín 2 fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Farme irudita es tu aliado contra golpes y hematomas actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel de acá del minimi de avanto reduciendo el tiempo de recuperación irudita tenlo a la mano pausa y vamos a poner y estamos de buen humor hemos chacoteado un ratito no vamos a poner mal humor vamos a hablar de petropeor luego de la pausa de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos antes de las seis la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro y diez juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las cinco y diez consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las once de la mañana doctor borda a las doce en punto Willax noticias edición mediodía a las seis y cincuenta Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las ocho los invitados que todos quieren tener milagros leida entrevista minutos antes de las nueve lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón veto a saber minutos después de las diez irreverente y políticamente incorrecto combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax este jueves doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable doctor Borda a las once y treinta de la mañana solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace regístrate o inicia sesión vota en mejor programa de entretenimiento por posible para mejor programa deportivo Willax Deportes como mejor conductor Rodrigo González y en mejor programa periodístico elige y reafirma al ganador del año pasado Contracorriente envía tu voto y listo Willax marcando la diferencia de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la una y minutos antes de las seis la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la una y cincuenta pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de quince años amor y fuego a las cuatro estas cosas que te pasan muy de vez en cuando que estas cosas a mí me pasan a cada rato hace un par de días este mi empresa tenía que pagar una obligación una letra que estaba en séptimo día y había una serie de clientes que no me habían pagado y necesitaba un abono necesitaba un abono y no entraba el abono y había ido un par de veces al banco y además la página el Scotiabank no me estaba funcionando porque soy torpe y me voy al Scotiabank entonces entro al Scotiabank y estaba esperando a que me confirmen el abono que finalmente sucede y entra al banco un tío mío primo hermano de mi viejo que se llama Fico Ferrero y entra con su esposa que se llama Polín Delgado Sallá entonces yo digo puta es la presencia de mi viejo que me paguen para poder pagar una letra yo nunca en mi vida me han protestado una letra entonces dije ah ha estado y me acordé porque físicamente era muy padecido mi viejo queridísimo primo hermano y el día de hoy por la mañana mi hermano me manda desde Nueva York esta foto o sea mi tío Fico y Polín Delgado su esposa han cumplido hoy 53 años de casado o sea es mi viejo diciéndome mándale saludos a mi primo y ahorita vamos a hablar de mi viejo un ratito más porque vamos a hablar de Petro Pedro un gran saludo a mi tío Fico te manda salud tu primo en buen romance ¿sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? al consumir colágeno el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina ahora la clave se llama Biosil cuya molécula Chosa patentada en Europa y en Estados Unidos ha demostrado reactivar las células del organismo para que este produzca su propio colágeno en forma natural la clave de los beneficios del colágeno está en general tu propia molécula patentada con Biosil y básicamente no comerlo Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional y porque digo que tiene que ver la presencia de mi viejo acá porque mi viejo ha sido ingeniero de petróleo ha trabajado en la Vermont que era la empresa de British Petroleum en el Perú y después terminó trabajando en el Petro Perú pero en el oleoducto norperuano que ahora es tan absolutamente polémico y mi viejo es el que hizo el oleoducto Ramán Lorte que era el más complicado porque pudimos tener guerra con Ecuador etcétera 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 y siempre le he comentado a César buenas noches buenas noches que yo de niño le pregunté a mi viejo cuando tenía los planos del oleoducto en mi casa y los tenía que memorizar había un general Fernández Maldonado que era el presidente de Petro Perú y la información que tenía mi padre era absolutamente confidencial porque estábamos en una época donde podíamos tener guerra y era un activo estratégico para el Perú y tenía un pomito de petróleo mi viejo y yo le digo papá es tan importante eso es tan importante el petróleo y me dijo mi papá no entiendo cómo no es importante es que no necesariamente hay petróleo y eso me lo dijo en el año 77 la primera pregunta que te quiero hacer con respecto a Petro Perú eso cuando ya se había descubierto trompeteros pavallaco capirona y mi mamá termina trabajando en petrolera transoceánica y los barcos de petrolera transoceánica que era el pavallaco y el trompetero dicho esto en el Perú hay petróleo mira el antecedente del 2011 a la fecha que cerca de 50 contratos exploratorios se han reducido a 3 o 4 no se ha encontrado hubo una intensa actividad exploratoria pero lamentablemente no ha habido y ese antecedente lo que genera es que las empresas no vengan a lo cual se suma que los estudios geológicos de las áreas libres son muy incipientes por lo tanto si no tengo antecedentes que encuentro con información geológica incipiente nadie está viniendo es el diagnóstico tú has sido presidente de Petro Perú el director de Perú Petro yo soy hincha de Petro Perú por obvias razones mi papá ha trabajado ahí ¿me entiendes? o sea yo no soy anti Petro Perú ni soy loco ni soy anti inversión estatal y privada yo sí creo en las relaciones estratégicas si nos pudiésemos asociar con la ExxonMobil o con la British Petroleum que son las grandes ¿no? no las minors ¿no? las grandes grandes no les interesa venir al Perú porque si hubiera petróleo yo escuché hace un rato a un señor que salía del FAM y la Roleva hablando de que el Perú podría producir 150 mil barriles porque el Perú puede haber petróleo claro el señor es de una hiperminor pero si eso fuera cierto desde la muerte de mi padre en el año 79 hasta la fecha el petróleo uno va hasta donde tenga que ir hermano porque si no no te meterías a Irak pues hermano no te meterías a Yemen en donde hay guerras busca petróleo porque el petróleo paga o Guyana donde había altos descubrimientos a la última entonces ese es un punto después Petro Perú está Petro Peor pero viene Rómulo mucho y hay una bocanada de aire porque dice Rómulo sabe mucho pero sabe mucho de minería no sabe mucho de hidrocarburos ni de petróleo Petro Perú pero está el Selwyn él dice un día que Petro Perú está quebrado algo le ha pasado a Rómulo mucho que sabe mucho le ha metido un coscorrón y ya creo yo reculado porque ahora supuestamente vamos a hacer bonos o sea emitir deuda que va a tener que avalar el estado peruano para que Petro Perú tenga otra otra chance de seguir con la recatafila de desaguisados inclusive dice que despidiendo gente o vendiendo terrenos la sangría de los reyes ¿sabes que cuando los reyes de esa antigüedad estaban enfermos le quitaban sangre porque se iba a mejorar escuchemos a mucho y te ruego por favor me lo expliques de buena fe lo que ha dicho mucho veamos cuando veo los beneficios que tienen los trabajadores de Petro Perú la verdad es que asusta espanta y uno dice ¿qué cosa estoy pagando acá? la vez pasada me pasaron la lista de beneficios créanme era así así de grueso el libro de beneficios se le paga escolaridad hasta los hijos hasta que cumplan los 29 años de edad una cosa absurda pero en fin dicen que son beneficios logrados por el sindicato ese es el tema central que no estoy diciendo que no sea lo que dice Arista seguramente es cierto ya no hay los sueldos de la época de mi viejo que eran unos sueldos fabulosos estás hablando hace 30 años los sueldos eran fabulosos ahora son buenos son los más altos de la administración pública junto con la contraloría el BCR pero bueno no son su par de lo que tienen los privados pero son buenos sueldos para el Estado en la época de mi viejo los sueldos eran se hablaba de sueldos groseros de porteros de 6 mil dólares ese tipo de cosas eso tiene que sacarse la cabeza de la gente como yo veo Petro Perú y lo veo con cariño por obvias razones es inviable es insalvable y si fuera viable o fuera salvable hace años y alguien hubiera venido como ese señor que salió en el programa de Milano Leiva a poner pes plata porque para encontrar petróleo no son 50 palos no son 60 palos no son 80 palos son 200 y 300 y 400 y 500 o talisman por ejemplo que tenía los 360 pesas canadienses de las medianas se gastó 100 millones y habiendo encontrado el flujo era insuficiente para ellos y se fueron y le dejaron a los de Petro Perú pero además el petróleo del Perú no es lo suficientemente bueno para la refinación óptima que necesitan por eso se le ha metido plata a la refinería porque supuestamente la refinería va a permitir que determinada calidad de petróleo se refiere ¿cierto? sí o sea había una mezcla el petróleo de Talara es de calidad alta pero de volumen muy pequeño en su momento cuando se hacía esto era 34 mil barriles diario a día llega a 24 mil el mejor de los casos y la diferencia es petróleo pesado el referente es Ecuador 61 mil barriles versus 34 locales que ahora son 24 y con esos 61 mil barriles lo que hacía siendo pesado cambiaste toda la infraestructura para producir combustible de calidad pero ha salido demasiado caro ha salido 6 mil 500 millones de dólares repito con respeto al señor que salió el padre de Petro Perú si fuera tan bonito entonces hagamos algo entregamos los Petro Perú al señor llévatelo miren lo que le estoy diciendo porque el loco Aldo María dice liquide Petro Perú otro dice privatice Petro Perú fusile Petro Perú bueno si este señor que dice hermano toma Petro Perú emite tus bonos tú los avalas emite tus bonos tú los avalas vete al mercado internacional que te den 5 mil 6 mil 7 mil 8 mil eso si tú pagas tu refinería tú pagas los bonos de refinería y tú quédate pues con el muerto claro mira cuando quieres hablar con alguien y quieres ser optimista en el día le dice habla con un geólogo entonces te alegra el desayuno creando expectativas de repente habla con un geólogo muy temprano pero el antecedente que ha habido desde el 2011 a la fecha es que no hay y ha habido búsqueda y eso es una realidad el resto son buenos deseos bueno veamos antes de Wilfrus Inking la realidad de Petro Perú que es Petro peor porque le cuesta al estado peruano muchísimo dinero veamos se puede o no sacar a flote a Petro Perú la empresa peruana de hidrocarburos que a estas alturas de su existencia solo parece generar gastos y más gastos a los peruanos y ningún beneficio yo creo que si se ve un comportamiento adecuado de Petro Perú que crecen los ingresos crecen los ingresos crecen los ingresos reconquisten los activos clientes el Perú podría darle cierto alivio financiero nuevamente pero si lo que se ve es que sigue cuesta abajo como dice el tango cuesta abajo en la rodada creo que debería pensarse ya en una junta de creadores ¿no? y es que ante el anuncio del gobierno de reestructurar Petro Perú y los cuestionamientos del ministro de economía José Arista a los miembros del directorio que gozan de privilegios los integrantes de este directorio encabezado por Pedro Chira presentaron su renuncia es así que ahora el directorio estará compuesto por David Tuesta Carlos Linares Germán Bosa y Oliver Stark uno continúa porque es puesto por el sindicato entonces nosotros tenemos que nombrar a cinco el día de hoy hemos puesto cuatro nos falta un miembro como le digo este nuevo directorio está plagado de financistas lo que está bien porque es una deuda es una empresa que tiene una deuda muy importante pero los financistas tampoco hacen milagros lo que tienen que hacer Petro Perú es vender el último martes el gobierno publicó un decreto de urgencia en el que no solo anunciaba la recomposición del directorio sino también un nuevo apoyo económico por mil trescientos millones de dólares para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustible de Petro Perú pero la pregunta del millón es ¿esta medida bastará para revertir la situación de Petro Perú o habrá que esperar un nuevo pedido de rescate financiero? yo creo que se va a tener que necesitar un nuevo rescate financiero porque lo que le está dando el ministerio de economía a Petro Perú es más o menos la mitad de lo que han pedido si pidieron cerca de tres mil millones significaba pues que el hueco financiero es mucho más grande pero eso es por un lado yo creo que lo que necesita Petro Perú es una presidencia ejecutiva de un personaje que tenga experiencia comercial en el área de los carburos otra de las cosas que buscará hacer Petro Perú es reducir personal con un retiro voluntario en un plazo no mayor a 60 días el nuevo directorio tendrá que aprobar un programa de retiro voluntario para reforzar dicen la sostenibilidad financiera eso lo tiene que decidir el directorio si es que van a ampliar va a reducir sueldos va a cambiar la estructura de profesionales eso lo tiene que decir el directorio los expertos señalan que Petro Perú tiene una deuda de más de 7 mil millones de dólares pero eso no es todo y es que según la Contraloría la refinería de Talara cuya inversión fue de 6 mil 500 millones de dólares opera actualmente por lo menos al 95% de su capacidad es verdad también que el primer punto en el mes de enero ya arrojó una utilidad y eso ya significa que hay una luz de esperanza que haciéndolo eficiente esto debe revertir para mejorar digamos la situación financiera de la empresa ¿es Petro Perú un barril sin fondo? ¿será suficiente el nuevo apoyo económico para sacar a flote a la petrolera? solo el tiempo responderá nuestras preguntas a ver explícame como para mí ¿ya? el decreto de urgencia que han publicado si debes 7 mil 8 mil 8 mil 8 mil 300 ya eres definitario y te van a dar 800 más 500 que hacen 1.300 entonces el estado peruano se está haciendo responsable por 8 9 mil 300 millones porque supuestamente ese rescato financiero va a hacer que con buen manejo sea viable la empresa y rentable para pagar esa deuda ¿cómo? mira la necesidad es urgente de los 8 mil que debe era 2 mil 500 que es el déficit de capital de trabajo los ingresos el corto plazo va a dar el corto plazo de esos 2 mil 500 2 mil deben a proveedores los que suministran el crudo entalada y lo que se importa entonces si querías aliviarlos tendrías que haber por lo menos manejado los 2 mil millones le han dado 800 y lo han complicado el Banco de la Nación porque la garantía se han dado por 800 pero el desembolso lo hace el Banco de la Nación 800 lo hace de 2 mil ¿qué va a ocurrir con eso? lo van a canibalizar pues van a pagar algunos no le pagarán a otros pero los contratistas de Talara al final no va a servir así ocurrió en el año 2022 entre garantías y aporte capital le dieron 2 mil 300 en 2023 ya no había los 2 mil 300 había un hueco de 2 mil 500 adicionales eso es lo que ha ocurrido yo me pongo yo me pongo el pellejo de la gente que nos está escuchando tú has hablado de millones y millones pero el negocio cuál es el core business cuál es el negocio de Petro Perú de dónde Petro Perú genera dinero genera valor genera plusvalía ya marxismo puro y duro ¿dónde está la teoría de la plusvalía? en la exploración en la refinación en la comercialización es una inmobiliaria es una agencia de trabajo porque claro si tienes un montón de locales de repente vendiendo los locales tipo el comercio vas liquidando la joya y la corona pero explícame para que la gente entienda de qué trata Petro Perú Petro Perú en esencia es una empresa refinadora que vende la puerta a la refinería hay 748 estaciones de servicio que tienen el logo de Petro Perú pero no pertenecen a Petro Perú sino simplemente le compran el combustible entonces su negocio es refinar tomo petróleo crudo y lo convierto en combustible de gas son 24 mil 24 mil barrives diarios no la refinería nueva está diseñada para 95 mil correcto tenemos hoy 24 pero no va a trabajar a 95 mil cuando tú revisas los propios documentos que ha exhibido Petro Perú últimamente va a trabajar a 78 mil barrives diarios y eso tiene que ver mucho con la carencia de crudo ligero de Talara que se proyectó a 34 mil ¿quién va a poner la diferencia? ¿va a importar? va a tener que importar ¿importarte de dónde? Costa del Golfo de México al lado de Estados Unidos o si no encuentras ahí África que es lo que ha estado haciendo Red Sol Nigeria, Angola eso se te va a perder parte del maje en el flete 7, 8 dólares por barril entonces lo que van a optar es trabajar a menos capacidad para lo que ha sido diseñado en más los propios documentos hablan de que no van a trabajar 95 mil sino 78 mil barriles eso es lo que está diciendo los propios documentos de Petro ¿por qué nos entrega Petro Perú di una buena vez haces una junta acreedores señores no tenemos como vengan los acreedores pónganse en orden bonistas inclusive mira lo que estoy diciendo porque ¿quién ha comprado los bonos en Petro Perú? ha habido inversionistas de fondos de riesgo sobre todo en Estados Unidos sabiendo que es un riesgo altísimo y sobre eso sobre eso quiero hablar porque el nombramiento del directorio está bien David todo este presidente es un financiista conoce pero nombró un señor Carlos Linares el señor Carlos Linares fue el señor que colocó los 2 mil millones de dólares que empezó la primera deuda significativa de Petro Perú en Nueva York en el 2017 ¿cómo nombras a una persona que ha colocado bonos sabiendo que la dificultad para pagar era inmensa? ahorita si esos bonos no se pagan ¿quién los paga? el Estado o sea no hay garantía del Estado pero la propiedad es desde el Estado le van a ir a reclamar al Estado el Estado no va a decir mira no no son garantizados va a tener que honrar tarde o temprano entonces tienes que buscar una salida la Junta de Accionistas Locales digamos la Junta de Acredores tiene un problema que los mecanismos de Indecopy reciente reconocen digamos que eres una empresa de insolvencia ordinaria que se llama como tiene deuda vencidas a los 4 meses y medio de haber presentado la declaración en esos 4 meses y medio tienes que encontrar una subsistencia de no empeorar la situación eso acá lo que están haciendo pero no están haciendo eso están haciendo buscar cómo pagar deuda eso es lo que están haciendo y le han dado 800 de una necesidad de 2000 eso se va a canibalizar y se va a perder bueno pero lo que yo estoy hablando como un televidente que haga algo muy sencillo a los bonistas los que han puesto la plata y a los acreedores decirles señores no se puede háganse cargo ustedes en ese momento decir no pero el Estado pero no espérate un momentito hermanito te estoy diciendo que no hay plata te estoy pagando con la pepa como se dice lo que yo hubiera hecho si yo no hubiera tenido la plata que me mandó mi viejo mediante el terapósito a personas mi tío fijo ¿qué hubiera dicho? le hubiera dicho ¿sabes qué? tengo solamente parte toma parte y la letrita en vez de que me la protestes me la mandas para acá es lo que yo hubiera hecho pero si no hubiera tenido nada le hubiera tenido que decir por favor no me la protestes para que no me hagas un daño porque si me haces ese protesto me voy a quedar sin posibilidad de generar ¿no es cierto? por sentido común claro entonces al Perú si esta gente le quiere hacer un chongo y le quiere protestar la letrita se va a meter en un problema porque nunca le vamos a pagar mire y te voy a contar algo de los bonistas porque los bonos se emiten en junio de 2017 yo escribo sobre eso y digo mira están siendo muy optimistas con la posibilidad de pagar eso me llamaron consultora de fondo de riesgo que iban a comprar bonos yo les sustentaba mi teoría ¿qué fue lo que me respondieron? mira el Estado no lo va a abandonar esa es nuestra seguridad compre nomás entonces ahora es lo que pasa pues hermano el Estado no te va a abandonar pero se va a demorar en pagarte tres años en estos tres años o haces algo porque si esto desaparece el Estado peruano se demora aparte cinco años y esos señores no quieren esperar cinco años mire en el 2013 salió una ley sobre garantías para deuda de Petro Perú que le emitió el gobierno de Humala con Castilla de ministro y que dijo yo voy a garantizar deuda hasta por mil millones de dólares pero si me vienen a cobrar yo esos mil lo pago en cinco años a razón de 200 millones de dólares por año correcto había un derrotero pero ahora sencillamente no hay esa posibilidad luego no está garantizado tendrás que renegociar pero esa no es la visión de este gobierno vamos a hacer una pausita me dice Cucho Bumabarro que le prestes tu saco que mañana tiene un entierro hermano por favor por favor que abusivo el doctor que es este nada como Benji se fue escaldado Benji no encuentra los mejores precios de oportunidades del mercado cotiza ingresando a la triple W Tungland.p y sácale el máximo provecho a sus promociones solo por tiempo limitado gracias a Photon Tungland Inca Power si estás buscando lo mejor en pickups no lo pienses más Tungland G7 y G9 de Photon son las camionetas todo terreno ideales para tu flota negocio o emprendimiento está bueno mi saco hoy ya me crucé con el doctor Kiko Balvin ¿lo conoces a Kiko Balvin? un galán de aquellos hermano un gran mérito este se pagó su carrera siendo vivolón tú sabes Kiko Balvin hermano gran abogado y un día me lo encontré con Hernán Garrión Leca hermano con zapatillas por si hay problemas salí volado una taba Tots y lentes oscuros no unos lentes oscuros que no sepan lo que está mirando y sus zapatillas Tots esas que usaban Mariate hace 3 años tú sabes que descubrió Mariate y se compraba su ropa ahí en la clínica americana de Segundía en la esquina en la esquina debía plata todavía pero seguimos a la salud al doctor Kiko vale un galán pero de aquello pausa regresamos de lunes a viernes Willax lo tiene todo minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6 la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión caso cerrado a la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo elegida por las familias peruanas por más de 15 años amor y fuego a las 4 y 10 juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión tu mejor compra a las 5 y 10 consejos, moda tendencias y espectáculos un día en el mall confirmado Willax lo tiene todo de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 11 de la mañana Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax Este jueves Doctor Borda el médico de cabecera de millones de peruanos entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable Doctor Borda a las 11 y 30 de la mañana solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p Willax nuevamente nominado a los premios luces ¿quieres saber cómo votar? es muy sencillo ingresa a este enlace Sordera escuchas una casa por otra o subes el volumen de PBRadio 91.9 FM la radio confeo de Willax Televisión Audifon tiene la solución a tu problema de audición con tecnología alemana ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva en Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio fabricamos prótesis auditivas 3D y listos en 48 horas Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país citas al 983-402-173 experimentan la libertad de una muy buena audición con Audifon a ver estos señores que tienen los 2.000 y pico ¿sabes qué hermano? capitalízalo hazte car vas a ser dueño ahora no sé del 70% de Petro Perú a los acreores al final fueron 3.000 el valor de mercado 10.700 por eso pues si el valor de mercado es 1.700 y Petro Perú recae en insolvencia va a ser menos de 1.700 mira ahorita 1.700 por 1.700 hazte de Petro Perú y te juntas otros 3, 4, 5, 6 acreores grandes privados que deben haber toma las acciones Petro Perú encárgate si tú tanto a fe le tienes al petróleo que algún día se encontrará hazte cargo y nos olvidamos de Petro Perú por eso siempre prediqué el tema de la insolvencia pero el gobierno está yendo por el salvataje y Rómulo Mucho ha rebobinado su discurso ¿le viste la cara de Octobola a Rómulo Mucho? está completamente desencajado yo lo que voy a hacer lo ha llamado al orden no lo que voy a hacer yo mañana lo voy a llamar a Rómulo Mucho que me cae muy bien y le voy a pedir prestado 5 millones de dólares para PBO ¿me entiendes? como él es buena gente me va a prestar y de acá 5 años le digo yo lo no tengo consígueme otro pata que me preste entonces lo llamo ¿cómo se llama? al flacoarista al cucho lo veamos al flacoarista y le dice flaco préstame pues 7 millones para pagarle a Rómulo los 5 y a ti te debo 2 y el flacoarista me va a prestar ¿me entiendes? ¿qué te parece? ¿lo harían ellos o no? lo harían ¿sabes por qué no lo harían? porque ese es su plata eso es la del Estado ha sido muy amable mañana ¿a qué hora puede pasar Cucho por tu terno? de las 8 de las 8 de la mañana qué rico velón y cuando tienes un velón ¿de verdad? ¿tú qué haces? ahí sí de negro completo no, no tipo Benji si el muerto ha sido alegre ¿por qué no? ¡ah ya! o sea que ya sabemos que vivir de rosado el día que se muera Chacho Hidalgo pero en fin ha sido usted muy amable el día que fuera Chacho te vas con un el día que fuera Chacho Hidalgo te vas con una con un bolso de frutas en la cabeza pero en fin ha sido muy amable una noche